¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por estar acá en el canal de YouTube de Trasnoche Paranormal. Gracias por escuchar los programas también en esta plataforma. Te pido que te suscribas al canal, que dejes un comentario para el algoritmo, que le des un like y, por favor, si nos querés ayudar, unite a la comunidad paranormal acá en YouTube, unite con tu aporte. Tu aporte está buenísimo y nos va a ayudar un montón a seguir generando más contenidos paranormales. Tenés opciones desde 30 pesos argentinos. Acá abajo apretá el botón de unirte y podés ayudarnos de otra manera para seguir generando la noche y la trasnoche paranormal. Va el programa. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Los riesgos desplazan de nuestras alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a cualquiera. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Las familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la Noche Paranormal. Noche de miércoles, 30 de agosto del 2023. Belén, estás en vivo. Hola Belén, buenas noches. ¿Cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Bueno, te escuchamos, escuchamos tu historia. Te cuento Héctor. Mirá, yo me estoy comunicando ahora desde la provincia del Chaco, en el interior. Pero esto que me pasó fue muy curioso, mucho miedo. Primero te quiero decir algo, pará. Te quiero decir qué linda voz que tenés. Sos locutora, estudiás locución. Estudio locución, estudió locución. Ok, ok. Muchas gracias. Adelante, te escuchamos. Me pasó cuando vivía en el año 2020 en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. Una noche, estábamos mirando la tele con mi pareja en ese momento. Habíamos mirado la tele un montón, nos acostamos a dormir re cansados. En un momento me dormí. Durante la noche siento como que me susurran en el oído. Yo tenía la mala costumbre de jugar. Tenía siempre con mis amigas, con mi familia. Tengo la costumbre de asustar. Es una forma de juego. No sé, porque capaz que vos vas a andar caminando y cuando menos te diste cuenta te asusté. Esa noche estaba durmiendo y sentí que me susurraban en el oído. Pero al punto de casi que me estaban por tocar el oído. La oreja era ahí, lo tenía cerquita. En el momento me asusto. Lo primero que atino, no abrir los ojos y con las mismas manos. Trato de tocar a ver si mi pareja estaba acostada. Porque yo dije, bueno, se levantó y me está asustando. Tocó con las manos. Él estaba durmiendo, me estaba abrazando boca abajo. En ese momento vivíamos solo en un edificio, en un departamento. Entonces me súper asusté. No abrí los ojos y me quedé, pero tiesa. En el momento no sé qué pasó. Me volvieron a susurrar nuevamente. Me levanto como tiro. Prendí la luz y no había nada. A esto mi pareja se levanta, me habrá visto blanca como papel. Yo soy morocha, no me ves Héctor, pero soy morocha y estaba blanca. Entonces él me pregunta qué me había pasado. Y le digo yo, quedé asustada, me sentí en la cama y me largué a llorar porque tenía mucho miedo. Entonces me dice, ¿qué te pasa? Le digo, hay alguien dentro del departamento que estaba hablando. No sé qué me dijo. Fijate, se levantó, fue y prendió la luz del comedor. Yo fui por atrás, no había nada, estaban cerradas las ventanas, estaban cerradas las puertas. Entonces lo que atinamos es apagar la luz, me dice que me tranquilizara, que vayamos a la pieza. Cuando estábamos yendo a la pieza, nosotros teníamos un juego de living en el comedor. Y había una persona. Era como la forma de un cuerpo de una persona, pero era negro. Era una persona oscura, no sé, que solamente se le veían los ojos. Se agachaba en el sillón, me miraba y sonreía. O sea, como que estaba jugando con nosotros. En ese momento no nos dijimos nada, vimos lo mismo. Y él se asusta y me dice, vení para acá porque hay alguien, me tironea. Y ahí nos dimos cuenta que habíamos visto los dos lo mismo. Nos acostamos, toda la noche no pudimos dormir. Al rato nos levantamos de vuelta, prendimos la luz y no había nada. A la hora y media de lo que había pasado, me llamó un amigo a la madrugada, eran las 4 y 40 de la mañana, de la madrugada. Me llamó un amigo y me dice que una de mis amigas, con la cual yo jugaba todo el tiempo, asustarnos, había fallecido porque había tenido un accidente. Uy, Dios mío. Yo quedé pensando y sentí como que era ella. Porque nosotros siempre fuimos tres amigas y nos criamos desde muy chiquitas juntas y teníamos esa costumbre de asustarnos todo el tiempo. Nos ocultábamos y nos asustábamos de golpe. Y teníamos la mala costumbre de jugar con la boca. Era como un sonido con la saliva y entre los dientes. Hacíamos un sonido que era muy similar al que a mí me habían hecho esa noche. Entonces yo quedé con que era mi amiga, que se llama Gachi, era mi amiga la que se estaba despidiendo de mí en ese momento que me había pasado todo. Impactante tu historia. Gracias Belén por estar con nosotros hoy. Gracias a vos Héctor. Te mando un beso. Con la historia de Belén abrimos la noche paranormal de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. En esta noche de miércoles quiero invitarte también a contar si viviste algo parecido, ¿no? En relación a un ser querido que se fue y que te dio alguna señal o de despedida o de conexión o de información. 11-27-84-1073. Ese es el WhatsApp paranormal. Ahí puedes mandar tu audio. 11-27-84-1073. Abrimos también el directo de la radio. 4-535-4204. 011-4535-4204. Tengo más historias. Hola, buenas noches. Este es un mensaje para Héctor de la noche paranormal. Él estuvo hablando hoy de cómo retirar las entidades. Yo también sufrí de parálisis de sueño. Un año entero, de los 14 a los 15 años. Hasta que la última vez hice un pacto con esa entidad. Y le pedí que no me jodiera más. Al audito le pedí que saliera de mi vida y que se vaya. O sea, lo espanté. Un ser es una manera efectiva que a mí me dio resultado y nunca más tuve parálisis de sueño. Es pedir a esa alma, a esa entidad, que se vaya de tu campo energético. Darle la orden. Y ellos entiendan. Aparte, les compartí mi experiencia con seres intraterrenos. Los que son seres que están en Capilla del Monte. Donde tuve ahí mi primer contacto con estos seres. Si ven la foto, se puede ver los cuerpos celestes. Así que bueno, espero que les guste y les sirva. Saludos. Hola, ¿qué tal? Bueno, este es mi relato, ¿no? Yo no soy muy bueno narrando, ¿no? Por eso no llamo en directo. Grabo en audio y trato de mejorar y todo eso. Pero esta es mi historia. Yo tenía 21 años, ahora tengo 40 y un poco más. Y era esa época donde uno salía caminando a los boliches y volvía caminando. Era otra época, dice yo. Y más en Formosa. En un lugar bastante tranquilo, entre comillas, ¿no? Porque nunca fue tan tranquilo tampoco. Salgo del boliche solo, enojado por no sé cosas que pasaban en el boliche. Y tomo un atajo por el cementerio. Es medio borracho, admito. Obviamente desvelado y todo eso. Bueno, voy caminando y cuando a lo lejos se ve ya el portón del cementerio. Digamos, yo estaba a 100 metros del portón y del cementerio, ¿no? Y adelante mío, que también rumbo hacia ese cementerio. Y una chica. Y yo me acerco un poco, camino un poco rápido porque estaba borracho. Quería llegar temprano a casa, medio como que iba trotándose. Y voy viendo que la chica tiene un cabello rubio, hermoso. Que le llegaba hasta la cintura, un pantalón al cuerpo blanco. Llamaba la atención que era blanco hasta favorecente. Bien de esa época, ¿no? Y me voy acercando, tenía un zapato taco altísimo. Iba caminando como esa modelo, así medio, muy linda de atrás, ¿no? Entonces ya prácticamente que yo la alcanzaba a ella. Y ella alcanzaba, alcanzábamos al portón del cementerio. Era todo oscuro. Hubo alguna luz tenue, algún fondo que hacía que más o menos se vea, que se perciba el color de su cabello, medio rubio. Y yo me iba pateando cascote, mirando la luna, qué sé yo. No es que tanto me concentraba en ella. Lo cierto es que ya estábamos frente al portón. Ella y yo, ella mirando de espalda para ir yendo hacia... O sea, no. Bueno, llegó un momento en que no sé si es porque yo estaba en pedo o lo que sea. Ella desaparece de mi vista. Desaparece. Digamos, cuando estamos ahí a metros... Porque vos tenés que volar para la izquierda y seguir un trayecto, un camino, ¿no? Digamos, a metros del portón del cementerio y de la entrada. Desaparece. Bueno, como yo era, tenía 21 o 22 años, no estaba en mis cabales también. Puede ser que vino un auto y se la llevó, le ofreció llevársela. No, no, no tomé en cuenta eso. Puede ser que, la verdad que no sé, trato de ver si tomé mucha cerveza. No, no, no tengo antecedentes de ver cosas así, que después no las veo. No, 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 no me caracterizo por ver cosas que otro... O sea, así, cosas así, patentes, ¿no? Bueno, esa a mí... Bueno, ¿qué sería si me miraba a la... Si se daba vuelta y me decía, no sé qué hubiese sido. La verdad que no, la verdad que no, no sé qué era. Hola, te cuento esta historia, me la contó un oyente. De mi programa En Contacto con la Luna. Me llamó de la Bulash para contarme que era el hijo menor de una pareja divorciada. Que nunca habían tenido una relación fluida con su padre. Que se habían mudado a Buenos Aires cuando era pequeño y no habían fortalecido la relación. Su hermano, en cambio, solía viajar a visitarlo a quedarse unos días por capital. Cierta noche estaba durmiendo y tuvo un sueño muy vívido, donde su padre venía y se sentaba en la cama. Le pedía perdón por no haberlo abandonado. De pronto, lo despertó el timbre del teléfono que sonaba en el comedor. Escuchó que su hermano se levantó para atender. Cuando pudo escuchar que el hermano hablaba entre cortado y muy bajo. Le dijo, ¿era papá? El hermano se sorprendió porque nunca le preguntaba por él. Y le contó sobre el sueño. Ahí el hermano lo abrazó y se puso a llorar. La llamada era de la otra mujer del padre, avisándole que acababa de morir de un paro cardíaco. Les mando un abrazo, sigan así. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, yo, Montanela, quería contar mi experiencia que tuve hace ya unos cuatro o cinco años. Mis abuelos fallecieron con tres meses de diferencia, la misma fecha. Yo un día estaba trabajando y estaba en un local de ropa mirando por el pasillo del lugar. Y veo que se acercan caminando hacia mí mis abuelos de la mano. Y me los quedé mirando y no lo podía creer. Tengo la mirada, vuelvo a mirar y ya no estaban más. Pero me dejaron un mensaje como diciendo, quédate tranquila que estamos juntos y estamos bien. Y fue algo tan lindo que me llenó de felicidad verlos. Fue muy loco, me quedé muy shockeada, pero a la vez me dio mucha, mucha, mucha felicidad porque sabía que en la otra vida seguían juntos y se los veía bien. 11, 27, 84, 10, 73. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, mando este audio para contar lo que me pasó hace aproximadamente 7 años. Yo soy de Buenos Aires, me he ido de vacaciones a Paraguay a visitar a unos familiares. Había ido con mi pareja. Era una noche, bueno, de verano. Estábamos durmiendo y aproximadamente tipo 3 de la mañana me despierto. Asustada porque había tenido una pesadilla. Y una pesadilla que fue horrible porque en esa pesadilla aparecen, bueno, mi mamá y unas conocidas de acá de Buenos Aires. Pero se veía todo, o sea, con mucha tensión, mucha energía en esa pesadilla. Era como, bueno, yo la veía a mi mamá en un patio. Y de a lo lejos, a lo lejos en el cielo, se veía que se veían unas nubes negras, pero espantosas, muy oscuras. Y a mí, yo veía eso. La vida ya parada y veía esas nubes negras. Entonces me empecé a agarrar como miedo. Entré en pánico, me puse a llorar, de tanto llorar y del susto que yo tenía, porque yo sabía que se veía algo feo. Y me desperté, me desperté llorando. Bueno, me despierto a mi novio. Hace un rato me calmé y me volví a dormir. A las 3 horas me levanto porque escucho unos ruidos. Y había pasado que el vecino de enfrente de la casa había fallecido. El vecino de la casa donde nosotros estábamos en ese momento viviendo, había fallecido. Muerte subida. Estaba dormiendo y falleció. Al lado de la madre, digamos. Horrible. La primera que se me vino a la cabeza fue ese sueño. Como pensar que por ahí estuvo algo, alguna energía fea rondando por ahí. Bueno, muchas gracias. Te mando un beso. Hola Héctor, Mona y equipo. Había quedado de llamarlos al aire, pero por la historia que estamos viviendo no puedo. Comienzo a contarles mi historia de esta manera. Mi hija salió corriendo de casa diciendo que su habitación veía al diablo. Que la seguían lobos. Que se iba a matar. Estuvo dos días deambulando hasta que la policía la encontró. La llevó a un hospital de salud mental. Hoy está medicada y tratada psicológicamente. Tiene momentos en los que es ella y otros momentos en los que no. Consulté a varias personas. Me dijeron que tiene un oscuro pegado. Sinceramente no llego a juntar la plata que me piden para sacárselo. Estoy desesperada y me atreví a escribirles. Hay momentos en que mi hija entra como en trance. Me dice cosas sobre mi pasado que ella jamás pudo saber por su edad. Y yo jamás se las conté a nadie. Desde ya Héctor, te agradezco por el espacio. Y necesito que me ayuden. Diego, acá de José Tepaz te habla. Viste que están hablando de los lugares que aparecen así. Bueno, a mí me pasa, pero me pasa diferente. Yo sueño con lugares que después aparezco ahí. Que después al tiempo aparezco en los lugares con los que soñé. Y digo, ¿cómo que yo estuve acá en vez de ser conocido? Y en realidad no es que estuve ahí, sino que soñé con esos lugares. No sé por qué. Pero a veces soño con un lugar y al tiempo, por cosas de trabajo, o trámite, cosas así, aparezco en esos lugares y digo, yo no estuve acá. Y no, estuve ahí, pero en sueños. No sé por qué me pasa. Capaz que si había alguno que sepa por qué pasan esas cosas, que lo pueda explicar. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, mi nombre es Camila. Soy Eliottan Merlof. Voy a contar algo que me pasó cuando mi nena era chiquito. Hace unos años estábamos almorzando en mi casa. Yo digo, tengo mi casa atrás de mi mamá, una casa aparte. Bueno, estábamos cenando, almorzando en realidad con mi niño en mi casa. Y yo escucho que abren la puerta, me doy vuelta, entra mi mamá, me queda mirando. Y yo le había dicho que le iba a dar arroz o algo así, no recuerdo. Y entra y me queda mirando. O sea, atrás de ella entraron las perras que decían que andan atrás de ella. Y bueno, me queda mirando así parada. Y yo le digo, ahí te llevo el arroz. Ahí voy. Entonces me mira, me sigue mirando así seria. Se dan la media vuelta. Salen las perras. Y ella cierra la puerta y se va. Cuando voy adelante a la casa de mi mamá a llevarle el arroz, le digo, fuiste a casa y no te llevaste el arroz. Y me dice, no, yo no fui a tu casa. Mi papá y mi papá mismo me dicen, me confirman, me dicen, no, no, tu mamá no salió de acá. O sea, es como que algo se transformó en ella o no sé qué es lo que pasó. Y apareció en mi casa. O sea, lo loco es que lo vi, o sea, con la forma, era mi mamá mirándome fijo. Y o sea, las perras, todos lo seguían atrás como ella siempre, las siguen las perras atrás. O sea, eso es una de las pocas cositas igual que pasan en mi casa. Porque la verdad que vivo pegada, casi pegada a un cementerio y pasan millones de cosas. Buenas, ¿cómo les va? Soy Agustín de José C. Paz. Una breve historia de varias que me han pasado antes, cuando jugábamos a la escondida. En una manzana que está prácticamente con una casa en el centro. Una cancha cerca de la vereda y después descampado. De noche jugábamos y estaba todo oscuro, salvo alguna luz de la calle. Se decía que en la casa había perros atados con caballos y había vacas en su propiedad. Resulta que una de esas tantas noches se cortó la luz en el barrio. Nosotros estábamos ahí escondidos y uno quiso saltar el paredón de la propiedad que separaba la casa del patio. Uno de los perros, que tenía ojos rojos, se levantó. Saltó el paredón, todos lo vimos. Nos corrió. Como te dije, era una manzana enorme. Este perro grandote nos corrió hasta donde terminaba la propiedad. Todos lo vimos. Nunca supimos si era el dueño. ¿Quién era? ¿Era un lobizón? Siempre nos quedamos pendientes con esa historia. Les mando un abrazo. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Adrián. Bueno, recién acabo de escuchar un mensaje de un muchacho. Se estaba por acostar y de pronto, bueno, sintió como que se desmayaba y le apareció una cara horrorosa de película, si no me equivoco dijo. Y que de dentro de él salió algo así como la sangre de Cristo tiene poder. Bueno, yo durante un tiempo vivía en la casa de mi familia, de mis padres, y comencé a tener parálisis del sueño. Era raro, era muy raro. En principio pensé que eran pesadillas, pero después ya eran continuas. Y era como que presentía en algunos momentos de que iba a tener, que me iba a pasar. Cuando me iba a costar, que me iba a pasar. Tengo una amiga, tiraba las cartas y hacía un par de cosas así. Y me dijo, bueno, insultalo. Insultá que se va a ir. En algún momento surgió el efecto y en otros momentos no me daban tiempo. Sino que, bueno, me pasaba la parálisis y es algo que, al que la tuvo, es algo muy feo. Y cuando me mudé, que me mudé lejos de mi casa, unos 50 kilómetros. En algunos momentos me empezó a pasar de que, bueno, presentía, insultaba, como que lo echaba, no las tenía. Y mi amiga, un día recordándole esto, que nos habíamos juntado después de un tiempo de no vernos, le comenté que cada tanto me sucedía. Y me dijo algo similar, no las palabras que dijo este chico, sino que dijera que, bueno, la sangre de Cristo me protegía. Y también que el manto de la Virgen, de la Virgen María, el manto de la Virgen María me protege. Nunca más los tuve. Hace poco tuve una y, bueno, ahora presiento como que me pueden volver a suceder. Antes de dormir me lo digo y, bueno, surte el efecto que uno desea de no tenerlas, ¿no? Bueno, más adelante, como dicen todos, también tengo un par de historias para contarte. En este momento estoy trabajando, así que se me complica. La verdad que es un programa que acompaña muchísimo. Yo trabajo de noche y está muy bueno. Y sé que muchas de las cosas, muchísimas de las cosas son muy reales. Pasan. Un abrazo grande y te felicito. 11, 27, 84, 10, 73. Hola, ¿cómo estás? Bueno, yo tuve varias situaciones paranormales. Una fue cuando muere mi abuela, empezaron a pasar cosas raras. Por ejemplo, me levanté al baño a la madrugada y cuando me levanto miro la tele y se pone automáticamente canal 2 y el guión, como que alguien cambiaba de canal. Seguidamente de eso, un día le estaba contando a una amiga todas las cosas que me estaban pasando y no me creía. Y al contarle y ella me decía que no me creía, voló un vaso de una punta a la otra de la casa, un vaso de plástico. Bueno, pasaron varias cosas. Mi papá falleció en pandemia y estaba muy mal. Pedía una señal de si me escuchaba y mi amiga antes de irse me dice, si tu papá quiere que lo escuches, que sepas que está, te va a dar una señal y te vas a despertar. Así que andate a dormir y descansá. Bueno, a la madrugada me despierto con ruido varios y era que mi hija tenía en su habitación muchos globos y se explotaron todos. Bueno, nada, tengo muchas historias, pero esas son las dos primeras que se me vienen a la cabeza. Muchas gracias. Un besito enorme. Buenas noches, Héctor. Soy Héctor de Espeleta. Te voy a contar, hace un par de semanas atrás te había mandado un mensaje en donde te dije que te iba a contar la experiencia personal que tuvo mi viejo con el lobisón. Bueno, esto él me contó hace más o menos 20 años atrás. Cuando él tenía 20 años en Goyes Corrientes, había un viejito que vivía en un paraje, que vivía solo y solía afilar a la gente del pueblo las herramientas. Y bueno, mi viejo me contó que dice que el tipo tenía un olor muy particular como a pescado podrido. Es lo que me supo decir mi viejo que olía a este hombre. Bueno, pasa un tiempo, lo mandan los abuelos, mi viejo, a afilar unas herramientas que tenía, se lo mandan a este hombre que te digo. Y bueno, se lo llevo y todo. Pasa un tiempo después de eso, y bueno, mi viejo se cruza con el lobisón cuando estaba cerca de esa casa, del paraje del viejito, viste. Entonces, lo que me relató mi viejo es que dice que le sale, lo enfrenta. Entonces yo le digo al perro, ¿cómo era? Entonces me describe que era así mitad perro, que tenía las patas oscuras, que se paró, digamos así como una persona. Y bueno, me dijo que tenía el mismo olor que ese hombre, que el viejito ese que afilaba las herramientas. Esto fue allá en Goyes Corrientes. Bueno, a todo eso mi viejo se enfrenta porque él siempre andaba con cuchillos. Mi viejo siempre tenía la cintura así para defensa. Y entonces dice que lo guiere, lo guiere en un cuarto al lobisón. Bueno, pasa un tiempo, después mi viejo se va a verle un hombre este porque quería que le afile unas cosas para él. Y lo ve rengueando y todo. Y bueno, lo que me dice mi viejo es que dice que el hombre ese era el lobisón. Porque tenía el mismo aroma y cuando se peleó con el lobisón, cuando le salió, también tenía el mismo aroma que ese hombre. Y cuando mi viejo me contó esto, se puso nervioso, viste, sudaba, se le había puesto al fil de gallina. No me olvidé más, hace muchos años. Que me supo contar eso. El tema viene que estaba yo con unos amigos donde vivía antes. Cae él. Y estábamos hablando del lobisón. Y él me dijo, eso existe. No, que va a existir, le decía yo. Y ahí me empezó a decir la experiencia personal que él tuvo con eso. Eso lo pasó a él cuando tenía más o menos unos 20 años. Ya hace varios años que falleció. Y bueno, eso es lo que te puedo contar. La experiencia que tuvo mi viejo. Que decía que no era ninguna broma, que eso existe. Así que bueno, me gustaría que relato a otra persona algo parecido, algo vivido. Por ahí, por algunos pueblos de las provincias de acá de Argentina. Claro que sí, las historias del lobisón no dejan de sorprendernos. Porque además, ya hace 10 años que hacemos este programa. Y lejos de ser parte de un libro, de un folclore contado, de un libro de leyendas. O de incluso la fábula o el invento de algunos o de muchos. Las historias del lobisones generan, por lo pronto, cierta curiosidad, ¿no? De entender cómo será vivir en medio del campo. Cómo será haber vivido en otras épocas, en sitios rurales, descampados. En lugares donde el acceso a la iluminación. Algo tan simple como estar iluminado de noche. La situación es terrorífica en el medio del campo de noche sin luz. Solo con la luz de la luna cuando hay luna. E imaginate la secuencia de ver un monstruo. Un lobo gigante o un monstruo. En dos patas erguido. Y tantas historias de hombres que se transforman. Y luego vuelven a su estado humano. Bueno, yo sé que la primera impresión es el rechazo a que esto sea una historia real. Pero, ¿no les llama la atención la cantidad de historias que hay? ¿La cantidad de gente que cuenta? ¿Yo lo vi? ¿O mi abuela, o mi abuelo, o mi padre? Le abro directamente a la gente de campo que está escuchando la radio esta noche. Si tienen una historia así, por favor, cuéntenla. 11-27-84-1073. Ahí está el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Escribí la palabra VIVO. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp. Audios al 11-27-84-1073. Mándame tu audio. Tómate un par de minutos. Contanos tu historia paranormal. Tu historia mística. Tu historia sobrenatural. Tu historia inexplicable. 11-27-84-1073. También la podés escribir. Por WhatsApp o por correo electrónico. TransnocheParanormal.gmail.com TransnocheParanormal.gmail.com Este domingo prendemos las cámaras. Este domingo, 3 de septiembre a las 9 de la noche, venimos en vivo, como todos los domingos. Pero además, prendemos las cámaras en la pop. Este domingo, desde las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, transmisión por cámara. Un programa especial. El programa de siempre, pero además, algunos invitados que traen videos, que traen material exclusivo y que van a estar acá en el estudio de la pop. Y de hecho, te invito a vos, si querés venir a la puerta de la radio Uriarte y Nicaragua, estamos en vivo, en la esquina de siempre. Te espero, porque vamos a salir a la calle y vas a salir, no solamente al aire por la radio, sino también en cámara. Para nuestro canal de YouTube, Pop Radio 101.5. Este domingo, 3 de septiembre, 9 de la noche, en la puerta de la radio Uriarte y Nicaragua. Uriarte y Nicaragua. Monti, está en vivo por teléfono. Hola Monti, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Horacio. ¿Horacio? Hola. Yo me llamo Héctor. Ay, me confundí de nombre. No, pasa nada. Es que siempre tengo un problema, tengo un problema con los dos nombres, me suelo confundir. Héctor, 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 Héctor Rosy. A ver, repetí conmigo, repetí conmigo. Héctor, Héctor. No, pero decilo como lo dice el locutor de la radio, a ver. A ver, ¿cómo es? Héctor Rosy. Héctor Rosy. Excelente, loco. Bueno, muy bien, ahora que sabés que me llamo Horacio, ¿cuál es tu historia? Mi historia, querido Horacio, yo creo que no voy a decir Horacio porque... Decime Horacio para no romper la mística. Están pasando cosas, ¿viste? Están pasando cosas. Mi historia es muy simple. En mi adolescencia, jugábamos mucho, pero mucho, bueno, mucho no, pero era muy usual jugar al juego de la lapicera. Que el juego de la lapicera es como una onda también de contacto espiritual, no es como el de la copa, es como más sencillo, pero la lapicera se mueve también y se orienta para dar respuestas, ¿no? Exactamente. La cosa es que la lapicera se tiene entre dos personas con su misma mano, por ejemplo, los dos con la mano derecha, colocan a la lapicera en el medio y el pulgar arriba de la lapicera y el otro el pulgar arriba del pulgar de la otra persona, digamos. Y se tiene un tablero, que el tablero tiene todas las letras, todos los números, el sí y el no y un punto en el medio, y una entrada y una salida. Entonces, nosotros de adolescentes nos jugábamos a eso porque nos daba miedo y a la vez nos reíamos mucho, porque siempre había alguno que no creía y otro que sí, y así era una dinámica bastante, por decir, divertida, ¿no? Y nos juntamos en la casa de una amiga, una noche, a jugar, como solíamos hacer, y entra un espíritu, supuestamente, que se llamaba Demian, y que había muerto en la guerra en el 45 y dijo que tenía el pelo largo y que era rubio. Entonces, empezamos a preguntarle cosas de nosotros en ese momento y le dijimos que dé una señal. Cuando le dijimos que dé una señal, quedamos todos en silencio absoluto y suena el teléfono en la casa de mi amiga. Empezamos a gritar, porque fue tremendo, fue una cosa, no estábamos preparados para eso, y de repente me levanto y me dirijo, no sé de dónde saqué una fuerza que creo que hoy no lo haría, me levanto y me levanto y me voy hacia el teléfono, lo levanto, y era la mamá de la chica, o sea, de la dueña de casa, que decía, por favor, dejen de gritar, cálmense, no sé qué, no cago a pedo. Entonces, concluimos que el primer sonido del teléfono no había sido la mamá, porque la mamá justamente se levanta porque nosotros habíamos empezado a gritar fuerte, y habíamos empezado a gritar fuerte porque el teléfono ya había sonado. Entonces, nos quedó esa, nada, esa anécdota grupal. Claro, claro, claro. Pero, esto no termina acá, sino que unos cuantos años después, ya teniendo como unos 20, 22 años, me voy al Chaco, a la casa de, bueno, yo tengo familia allá, y una prima me cuenta que estuvo jugando al juego de la lapicera, y yo le digo, ah, sí, yo jugaba también cuando era adolescente, qué sé yo, y me dice, ah, mirá, no sé, estuvimos jugando con una amiga, y me dice, y entró un espíritu que se llamaba Demian. Cuando me dice así, yo me quedo totalmente paralizado, digo, para, 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 ¿cómo? Se llamaba Demian, y me dice, y era rubio, de pelo largo, y murió en la guerra en el 45. Yo, te puedo asegurar, le dije, no puedo creer lo que me estás diciendo, no lo puedo creer, y ella, casi te diría que hasta el día de hoy se piensa que la estaba jodiendo. Claro, no te crea vos, pero vos sí le crees a ella, y en función de que no se hablaron, no es que se pusieron de acuerdo, hay algo más que escapa a la conclusión lógica a la que podemos llegar. Che, Monty, te mando un abrazo, gracias por contar tu historia. Dale, muchas gracias, un abrazo. Un abrazo grande, nueve de la noche, 34 minutos, estamos en vivo, saluda a Navella que se suma a mi vivo de Instagram, además de estar al aire, te lo repaso rápido, estamos en la Pop 115, en vivo, como siempre, el clásico a la noche. Estamos en vivo en www.radiopop.fm, www.radiopop.fm, ahí nos escuchás espectacular en la web, mucha gente escuchándonos en la web, muchos en el canal de YouTube de la radio, Pop Radio 115, Pop Radio 115, ahí estamos en vivo también, nos seguís en la transmisión. Te podés descargar gratis desde App Store o Google Play, Pop Radio 115, nuestra app, y también nos escuchás en el teléfono. Además, hay una serie de radios que están retransmitiendo en directo este programa en todo el país. Buenas noches para todos ustedes. Como si todo esto fuera poco, yo subo los programas, los episodios completos de La Noche Paranormal a mi canal de YouTube, que es arroba trasnoche paranormal, arroba trasnoche paranormal. Como siempre, los invito a que se suscriban. Hola, Tami Romero, ¿cómo estás? Los invito a que se suscriban, es totalmente gratis. Quiero llegar a los 100.000 suscriptores, así me manda la placa a YouTube. Se meten en arroba trasnoche paranormal, arroba trasnoche paranormal, es gratis. Pueden ir a suscribirse ahora, le pueden compartir a su gente también el canal de YouTube. Me dan una mano con esto, se suscriben, arroba trasnoche paranormal. Una vez que te suscribís, viste que tenés como la opción de compartir el canal. Lo comparten por grupos de WhatsApp, lo comparten en sus redes, así sus amigos también se suman como seguidores, arroba trasnoche paranormal. Ahí podés hacer maratón de los programas completos, maratón de las historias centrales. Todo esto es la transmisión en vivo. Yo estoy en vivo en mi Instagram. Ahora, Héctor Locutor OK. Te metés en arroba Héctor Locutor OK. Ahí estoy en vivo, me van a ver con mi vestuario espectacular, con la gorra multicolores que me traje. En arroba Héctor Locutor OK. Me empezás a seguir. Después de seguirme, subíte al vivo. Pero acuérdate, al lado de mi nombre, en Instagram, hay una campanita. Vos cuando tocas esa campanita, activás notificaciones. La que más me interesa que actives es la de los vivos, que dice vivos todos. Esto es para que Instagram te avise en todos los vivos que yo hago. Bien, vas a arroba Héctor Locutor OK, vivos todos. Actívalos para no perderte ningún contenido de la noche paranormal. Romina Carballo es la mona y está en vivo con nosotros. Hola, mona, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. Buenas noches, paranormales. ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente para hablar de diferentes hechos paranormales que suceden también a plena luz del día. El terrorífico video de un fantasma que espantó a todo un barrio. Aparentemente estaba concentrado en la ventana de un vecino. Se llama Ricardo. No quiso dar el nombre. Esto sucedió en Tucumán. Veía el espíritu de una persona como vestida con ropas antiguas. Nos ha pasado acá en la noche paranormal que nos cuenten diferentes situaciones que tienen que ver con hechos, con sucesos violentos donde desapareció mucha gente en el 1800 y que efectivamente quedó atrapada en algún momento de la vida y que quiere contar una historia. Los vecinos en Tucumán han visto la sombra de esta persona con galera, con ropas del 1800 que aparece siempre alrededor del 30 de cada mes. Todavía siguen investigando qué es lo que quiere decir esta persona, cuál es el mensaje que quiere hacer llegar. Todos están absortos porque un montón de vecinos vieron esa imagen en una ventana de Ricardo que no quiso dejar el apellido. ¿Les pasó a ustedes que vean una imagen y que traten de descifrar cuál es el mensaje oculto detrás de esta aparición? Contanos tu historia en el 11-2784-1073 Gracias, mona. 9 y 39. Saludos a todos los que se van sumando. Hola, Héctor. Y hola, Pop Radio. Soy Ulises desde San Miguel de Tucumán. Saludos. Hola, Héctor. Buenas noches. Y a la mona también. Aquí el salteño de Villa Urquiza. Presente. Gracias por pasar mi historia. Los amo. Hace 10 años los escucho. Y el domingo voy a festejar junto a ustedes mi cumple. Dice, gracias a ustedes yo dejé de pensar en que lo que sucedía en mi vida era imaginación. Empecé a darme cuenta que estaban pasando cosas. Que hay magia. Desde entonces tengo el don de ver, soñar, sentirlo paranormal. Con mucha certeza. Porque eso sucede cuando uno se salva de esa magia oscura. Todo te pone más fuerte. Gracias. Los amo. Héctor, buenas noches. Saludos para los pibes del Flete Hugo. Todas las noches escuchamos desde Mercado Central. Hola, Héctor. Soy Paola de Córdoba Capital. Aquí escuchándote por la app. Toda la familia. Esperamos las 9 de la noche para escuchar las historias. Que sigan los éxitos. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Fabricio, estás en el directo de la radio. Te saludo ahora, Fabricio. ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me das un título de la historia que nos vas a contar? La verdad que no tengo un título. ¿Pero de qué se trata? Bueno, de qué se trata de cuando fui trabajado. Pero, ¿podríamos englobarlo con el tema brujerías? Sí, sí. Ok, bueno. Entonces, bancame un segundo. Vamos a hablar de brujerías a la vuelta de la tanda con vos y con todos ustedes. No se vayan. Este domingo llega otro especial paranormal. Y vas a poder verlo a través de YouTube. Domingo 3 de septiembre, desde las 21. Héctor Rossi. Las historias que ya conoces y las que no conoces. Porque nunca te deja de sorprender. Especial de... La noche paranormal. Sí, y además, como siempre, vos podés venir a la puerta de la radio. Te esperamos en Uriarte y Nicaragua. Va a haber invitados especiales en los estudios de la pop. Este domingo, desde las 21. Transmisión exclusiva a través del canal de YouTube de la radio. Empezamos a festejar los 10 años de la noche paranormal. No te lo podés perder. No te podés vagar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche. En 101.5. La pop. Gracias por acompañarnos. 9 de la noche, 43 minutos en la República Argentina. Estás escuchando La Noche Paranormal. Está Fabricio en el directo de la radio. Fabricio, ahora sí, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, buenas noches a todos los primeros equipos. Yo voy a ir contando todos los estudios que me pasaron. Que después desembocaron. Cuando mi mamá fue la tarotista, le dijo que esas cosas me iban a pasar. Y ya me estaban pasando. Contanos, a ver cómo empieza esto. Claro, ¿cuál fue el primer evento extraño que te tocó vivir? Bueno, al principio fue la actividad paranormal y las parálisis del sueño. Ajá. Voy a contar de las más contundentes para mí. Qué me pasó de eso. Ha sido un lago tan largo. Contame. Bueno. Una noche estaba durmiendo. Y yo dormía con mis hermanos, pero las piezas separadas por un pasillo. No tenía, no tenían puertas las piezas, pero estaban separadas por el pasillo. Yo dormía con la cabeza dando al pasillo. Bueno, una noche estaba durmiendo, con la tele prendida, yo dormía con la tele prendida, porque siempre dejaba una luz prendida. En la tele me iluminaba la pieza. Ajá. Bueno, me levanto, me levanto, no me podía mover, y la tele estaba prendida. Y yo estaba apagada la tele. Yo la había dejado prendida cuando me lo amé. Ajá. Entonces, yo tengo a una mujer abrazándome, en un costado a la izquierda mía, con un brazo apoyado en mi pecho. Con un brazo apoyado en mi pecho, y cuando yo abro los ojos, el pelo de la chica flotaba en el aire. Te aparece una imagen de espectral, vos viviendo una parálisis, con una entidad femenina, posada sobre vos. Vestida de blanco, sí. Vestida de blanco. Y el pelo, el pelo se flotaba en el aire. Bien, pudiste. Como viste cuando hace un video así, a una mujer como que le tiran viento. Lo tenemos, oíme. Y te estabas fixiando, ¿pudiste verle la cara? Contame algún detalle más. No, no. Estaba como, yo ya la cara escondía, como en mi pecho, porque estaba abrazándome. Sí. Apretándome, apretándome el pecho con su mano izquierda. Ajá. Bueno. Pasa eso, yo cierro los ojos, y cuando me despierto, yo siento la presión, tengo todavía sentida la presión en el pecho. Y estaba la tierra apagada. Cosa que yo la había dejado prendida. Ya varios fenómenos extraños. ¿Esta mujer, esta entidad, ¿desaparece en algún momento? Sí, cuando yo me desperté, yo no estaba más. Ah. Pero yo todavía seguía sintiendo la presión en el pecho. Perfecto. Primer evento paranormal. ¿Qué más te pasó? Bueno. Segundo, yo estaba, primero, principalmente voy a contar, no sé por qué me ha pasado. Cuando yo entraba en una pared de sueño o algo, yo en mi cabeza sentía alarmas. Escuchaba alarmas muy fuertes. Bien. Escuchaba alarmas. Una vez, estaba en una pared de sueño y escuchaba un llanto, un bebé. Ajá. Bueno, me despierto y pasa. Después, otra que me pasó, yo estaba durmiendo y la cama era bajita. Bueno, a la altura de la cama, yo estaba durmiendo, mirando el piso y veo como un nene se me acerca y me grita en la cara. Dios mío. Un minuto me grita en la cara. Y yo, ahí grito, obviamente sin voz porque no podés gritar en una pared de sueño. Pero igual lo que me llama la atención es que yo escucho las historias de la gente en la pared de sueño que no se puede mover ni nada. Pero yo puedo abrir los ojos, aunque sea. Claro, eso sí, en la pared de sueño vos ves, digamos, estás paralizado a nivel motriz, si se quiere. No te podés mover, pero sí podés ver. Oíme, te adelanto un poco la historia y te la ordeno un poquito para entenderla. Tuviste todos estos eventos y vos me dijiste al principio de la conversación que fuiste a hablar con una bruja o curandera y te había dicho que te iban a pasar cosas que a vos ya te habían pasado. ¿Qué te dijo? Claro, bueno, mi mamá fue a la chica y le dice que yo estaba pasando por momentos por situaciones raras, por sueños raros y por cosas así. Ajá, pero ¿qué le dijo que te habían hecho un trabajo de brujería? ¿Qué explicación dio? ¿Por qué te pasaba todo esto? Porque me habían hecho un trabajo de brujería. ¿Quién te había hecho un trabajo de brujería? Ahí quería llegar, querido, ahí quería llegar. ¿Quién te hizo el trabajo de brujería? ¿Quién te lo había hecho? Una chica que había estado conmigo que era más grande que yo. ¿Una expareja tuya? No sé si, no detalló expareja, pero dijo una chica. ¿Pero vos la podés ubicar? Digo, una chica, vos entendés que... No puedo decirte, pero no estoy muy seguro. No estás seguro. Bueno, ¿cómo saliste? ¿Cómo rompiste ese trabajo? ¿Cómo pudiste salir de ahí? Claro, ahí te digo. Bueno, cuestión... Tratá de que sea hoy, porque ya está Barbie y Pampito para hacer el programa el viernes. Tratá de que sea ahora. Dale, que tengo que ir a mi casa. Dale, ¿y? Ella le hizo a mi mamá que me dé una ropa, o sea, que le dé a mi mamá y ella le llevaba una ropa. ¿Una ropa tuya? Claro, una ropa mía, porque yo tenía que curar la vida de palabras. Perfecto, llevaron la ropa ¿y qué pasó? Después, ella me mandó una mezcla que yo tenía que comer por siete días. ¿Una pócima? No sé, era como... Un brebaje. Una pasta en un frasco. ¿Una pasta? Sí, que comer por siete días y aparte un jugo con hierbas que no sé qué. Eso tenía que tomar siete días. Ayahuasca capaz que te dio. No, no, de verdad, el ayahuasca es para limpiarse y para entrar en trance. ¿Tomaste eso? ¿Hiciste los deberes? ¿Y qué pasó? Por siete días, ¿viste? Sí. Qué suspensión que la pone es el personaje de Capuzotto, loco. Oíme, ¿cómo terminó la historia? La historia terminó básicamente... El trabajo de brujería te robó el poder de síntesis, loco. Real, ¿eh? Te dejó ahí. Bueno, te mandamos un abrazo, ¿eh? Chao, Fabricio, gracias. Que Dios te ayude. Nueve de la noche con cuarenta y nueve minutos. Entonces, no, la gente se pone nerviosa porque está hablando conmigo. Yo me olvido que soy Héctor Rossi. Entonces, claro, yo creo que me olvido que soy yo y después me doy cuenta Héctor Rossi. Cuando escucho el programa grabado me doy cuenta que, claro, no es no es lo mismo Eni y Macarena, no es lo mismo hablar con otra persona X que hablar con Héctor Rossi. Entonces, digo, claro, la persona se prepara, tiene todo clarísimo y cuando llega al aire sale a hablar conmigo y se pone nerviosa. ¿O no? Porque a vos te lo habían contado bien, Macarena. A mí me la contó toda de corrido, toda bien, sin suspenso. Sí. Y bueno, habló con vos y claramente se cago. Puede ser que comiste una empanada de cebolla y queso. ¡Apa! Y te juro, cuando estaba pasando por la puerta y dije, debo tener un aliento empanada. Sí, sí, sí. Iván, no pasa nada. Hoy somos como hermanos. Así que la persona, cuando hablas vos, cuando hablan con vos, es una historia copadísima. Al momento de salir al aire se pone muy nerviosa la persona y cuenta lo que le saqué. te digo por cuentagotas la historia. Sí, yo te iba tirando data por acá también. Sí, íbamos armando entre todos el rompecabezas, pero además le metía mucho suspenso. Ahora te cuento, ahora te cuento. No, no, ahora era el momento de contar todo, ¿no? Bueno, ahora te voy a empezar a contar que fui una vez a una vez. No, era muy, muy largo. Bueno, gracias Macarena. Hoy maquinando, ¿eh? Hoy maquinando. ¿Me titulas el caso? ¿Te acordás cuál era el que salió hoy? Hoy? Ay. ¿Puede ser? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Y de qué va? Porque yo no sé. De una chica que tuvo un encuentro cercano con un chico. Sí. Y que a la mañana le tiró una bomba. Listo. A las 12 menos 10 de la noche maquinando eso, ¿eh? Ah, y el domingo maquinando en vivo también acá en los estudios de Pop Radio. Explota todo. 9 de la noche, 51 minutos. Héctor, buenas noches. Quiero darte la mejor historia central. Dame un par de días. A mí me cambió la vida este programa. Vengo luchando hace 8 años con una depresión. Hace un año los descubrí. Bueno, me dicen cosas lindas a mí. Muchas gracias por eso. Gracias por todo lo que decís. Gracias, Vivian. Te mando un beso. Yo leí lo que mandaste pero no la quiero leer al aire porque me parece mucho. Te mando un beso grande. Qué bueno que te hace bien el programa. Hoy hay Historia Central Estreno. Yo no miento. Les dije que estábamos convocando amigos, amigas que escriban nuevas historias centrales. Acá se abre siempre un paréntesis de gente que me dice pero como las historias no son reales sí, pero necesitan un guión para para transformarse al lenguaje radiofónico. Entonces, si vos escribís y tenés una historia central con el formato de la noche paranormal ya creo que si nos escuchás siempre más o menos entendés por dónde va mándame una de prueba a este mail trasnocheparanormal arroba gmail.com trasnocheparanormal arroba gmail.com por favor voy a recibir historias y ya de hecho hay muchas por ejemplo la que salió ayer la de la perra la historia de la perra lo que trajo mi perra fue una historia enviada por un oyente y hoy también la historia central de hoy estreno también es enviada por un una oyente de la pop suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de Departamento Maldito en primera persona esto sucedió hace un par de años yo había terminado el colegio secundario y estaba por empezar la universidad como vivía en un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires no me quedó otra opción más que emigrar a la ciudad mi familia tenía las posibilidades económicas para bancarme los estudios y la vivienda me llevó como dos años encontrar un departamento amplio y cómodo ya que siempre fue muy difícil encontrar un buen alquiler en ciudad de Buenos Aires el departamento era un dos ambientes ubicado en el barrio de Boedo sobre una avenida muy transitada el edificio era muy viejo de hecho el ascensor me recordaba a la película Titanic mi departamento estaba completamente remodelado estaba muy bien pintado y amoblado con todos muebles de cedro siempre prefería estudiar de noche me acostaba a la madrugada para despertarme antes del mediodía y seguir estudiando los sucesos paranormales empezaron aproximadamente a los 15 días de haberme instalado yo siempre solía dejar la puerta del baño abierta como para que el calor de la estufa penetrara también en ese ambiente una noche de vigilia como tantas mientras leía en completo silencio escuché como abrieron con violencia la puerta del baño oí perfectamente que la agarraron del picaporte y la abrieron de par en par tanto así para mauro solo un adelanto para 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 recién empezamos para para solo un adelanto para 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 amigo con eso adelanto amigo basta adelanto para 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 un cachito para un cachito que recién empezamos 6 minutos para que sean las 10 de la noche en la Argentina en un rato la historia completa mandame tu audio por whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ahí recibo tus audios podés escribir también tu historia la podés mandar al 11 27 84 1073 podés mandarla por correo electrónico trasnoche paranormal arroba gmail.com trasnoche paranormal arroba gmail.com en vivo escribí la palabra vivo al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 y quiero audios mandame tu historia en un audio por whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 está mauro campañolo en la puesta al aire de pop radio macarena ruiz guiniazú familia de radio con nosotros Iván Cano Lamona Carvallo Rodrigo Blanco editor Alejandro Persia Javier Fábregas Iván Velasco Sebastián Pedrón yo me llamo Héctor Héctor Rusi y hasta las 12 de la noche esto es Noche Paranormal ya volvemos cementerios malditos carreteras llenas de almas en pena casas embrujadas acá no hay ficción hay historias reales hay historias reales estás en la noche paranormal Héctor Rosi en 115 1-5 1-5 1-5 la pop esta es la historia real de mirá arriba tuyo espectasuprate el colegio secundario no es solamente un lugar de educación de contención de disciplina puede ser también parte del misterio del horror de lo perturbador lo inexplicable y lo extraño colección de configuraciones que pueden describir lo que voy a narrar en estas páginas mi función es contar una historia que juzgo verdadera tal como lo hizo quien me la relató en su momento creer o no queda en la pura decisión tuya los hechos ocurrieron en un viejo y prestigioso colegio público del centro de la ciudad de Buenos Aires cercano a Plaza de Mayo pero no revelaré nombres reales ni lugares para preservarlos de las repercusiones de esta historia ubiquémonos temporalmente en el martes 19 de marzo de 1985 durante la primera hora de clase del turno mañana hasta la medianoche escuchas a Héctor Rossi en 101.5 la pop 10 de la noche 18 minutos gracias por acompañarnos acordate que estamos en vivo que si quieres contar tu historia está abierto el whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 te paso ahora para la gente cuatro vouchers para ir al cine no menciona la marca porque es una publicidad mía cuatro vouchers para ir al cine ahora te paso cuatro códigos la mejor historia tienen que elegir el de Macarena e Iván elijan la mejor historia en audio que se lleve a las 12 de la noche cuatro entradas para el cine bien en el 11 27 84 1073 esmerate vos que estás ahí no inventes una historia real puede ser tuya o de otro mandame la obra en un audio y después de mandar el audio escribí voy por las entradas de cine te regalamos a vos cuatro entradas para ir al cine a ver la peli que vos quieras vos armas la salida con quien quieras desde ahora y hasta las 12 de la noche 11 27 84 1073 participan los audios que llegan desde ahora 11 27 84 1073 hasta las 12 de la noche por cuatro tickets para ir al cine te los regalo yo de mi cuenta personal te los regalo 11 27 84 1073 bueno la voy a recibir a ella que es medium es tarotista además es nuestra amiga y que quiero contarlo bien al aire porque me invitó voy a hacer todo lo posible por ir va a estar presentándose en la expo de astrología y armonía en la rural en Sarmiento 27 04 el próximo 9 de septiembre bueno es durante todo el día la expo así que imagino que vas a estar varias horas hola Fabiana ¿cómo te va? bienvenida Fabi ¿cómo está? buenas noches para todos sí una alegría gracias gracias por por este contar esto para mí la verdad que es muy lindo poder estar en contacto con la gente que es lo que más me gusta y está bueno porque voy a estar en una sala yo con la gente que me venga a ver y vamos a hacer meditación que bueno hablar claro hablar de energías poder limpiarnos que tanta falta nos hace a todos o sea estar en un momento lindo un momento muy positivo de buena energía de eso se trata y hacer meditación todo lo que se pueda me encantó bueno ahí vamos a estar haciéndote el aguante también ¿cómo hacen para para seguirte a vos? arroba aquínefe eso es instagram arroba aquínefe y ¿dónde más te encuentran? bueno mi canal de youtube que es Fabiana Akin Oficial Fabiana Akin Oficial bueno consultas consultorio de medio unidad lo abrimos en vivo en la noche paranormal en el 11 27 84 1073 hola paranormales esta es una consulta para Akin quería saber si para ella existe mal de ojo y también cómo darnos cuenta quién es la persona que nos tira mala energía gracias un saludo uy buena pregunta Fabi me encantó la pregunta bueno el mal de ojo o el famoso ojeado existe sí existe hay muchas maneras de curarlo pero es real hay personas que por ahí son escépticas y no creen pero como siempre digo si te duele mucho la cabeza andá al médico hacete chequeos si está todo ok pero vos vos te sás y por ahí estás con una persona y cómo te das cuenta cuando esa persona tiene mirada fuerte y vos enseguida te duele el tercer ojo te duele la frente te empiezan a doler los párpados o las 100 ahí es cuando te ojearon entonces ahí es cuando hay que sacar como decía mi abuela curar el ojeado curar el ojeado yo lo curo con oración y con aceite pero mi madre yo le contaba hoy a Héctor mi mamá lo curaba con una llave era impresionante y sacaba el mal de ojo y al ratito se da el dolor de cabeza así que el ojeado es real hay más preguntas ¿qué dice la gente? hola esta es mi consulta para Fabiana ¿qué pasa si tengo las cenizas de mi abuela en la casa? porque desde que las traje siento voces a la noche y se abren las canillas también mi abuela murió ahogada en la bañadera saludos historia de paternal terrible lo que contó es muy fuerte bueno para vos que me estás escuchando del otro lado vos lo dijiste ¿no? pero cuando una persona aparenta o sea ¿cómo te puedo decir? cuando soñás con fuego o cuando sentís ruido a fuego o cuando sentís en este caso agua por lo general uno se da cuenta de que falleció esta persona entonces tu abuela está ahí está está viva está permanentemente cuidándote guiándote pero ¿qué pasa? el día que vos sientas y que vos tengas ese valor esas ganas de decir hoy es el día tenés que llevar seguramente que tu abuelita habrá dicho a lo mejor a qué lugar le gustaría estar en qué lugar a lo mejor ella le gustara estar más y ese es el lugar que el día que vos sientas tenés que llevar a tu abuela las cenicitas a ese lugar ¿por qué? porque ella necesita por más tiempo que pase necesita poder despegar poder estar su parte álmica allá arriba ¿sí? para que descanse totalmente en paz bien saludos ¿puede ser que la persona fallecido se deje ver en este caso con la nueva pareja de su hija? vos sabés Héctor que es muy fuerte todas las preguntas me encantan porque sí puede ser puede llegar a verlo hay personas que son muy intuitivas y tienen una elevación de intuición mucho más grande que otras y lo pueden llegar a ver ¿y qué pasa? vos fíjate yo me imaginé que era el papá cuando estaba contando el papá de la de la de la mujer de él cuando empezó a decir así y yo noté y presentí que ella quedó embarazada también porque el padre la está protegiendo de alguna manera le está dando esa luz y esa energía para el cuidado no sé si se entiende pero es el papá que la está protegiendo y no es malo para nada es algo bueno es algo hermoso está ahí permanentemente bueno mañana jueves abrimos otro consultorio pueden enviar sus preguntas para Fabiana ahora mismo al whatsapp 11 27 84 1073 11 27 84 1073 ahí pueden mandar su pregunta de 30 segundos 11 27 84 1073 el viernes vamos a grabar un mano a mano paranormal con Fabiana que se va a estrenar este sábado a las 12 de la noche en mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal se estrena este sábado se estrena este sábado a las medianoche en arroba trasnoche paranormal queremos también que participen del mano a mano con sus preguntas para Fabiana preguntas que pueden tener que ver con seres queridos que ya no están una pregunta que le hagan a Fabiana sobre un ser querido de ustedes que ya murió y te voy a proponer algo Fabiana y a la gente que nos envíen ahora un video vertical grabado en vertical un video grabado en vertical de hasta 40 segundos haciendo la pregunta para Fabiana pero en cámara se graban se graban video selfie la pregunta para Fabiana aquí video vertical de 40 segundos y me lo mandas también al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 todos los videos que lleguen me los reenviás Ivano Macarena y los vamos a usar en la grabación del mano a mano paranormal van a salir en el mano a mano paranormal preguntas sobre mediunidad sobre seres queridos sobre brujería ¿te parece Fabiana? Sí todas las dudas que tengan que por favor las pregunten vamos a estar ahí para contestar todo y para poder de alguna manera ayudarlos de eso se trata y eso es lo que más me gusta a mí así que me encantó la idea bueno mañana volvemos acá en la radio te mando un beso grande Fabiana beso grande para vos y para todos mucha luz gracias chau Héctor chau este aplauso es para vos Fabiana aquí en vivo gracias ché antes del aviso hay algo distinto en el micrófono hoy se escucha espectacular o yo tengo la voz recuperada me escucho muy bien tengo la voz mejor que nunca no real para de verdad está todo igual que siempre pero lo escucho mucho mejor que siempre me parece que hay algo raro no el mío este es mío me lo compré no pero me escucho la voz como muy cavernosa me escucho la voz como muy muy potente bueno perfecto entonces soy yo ya me recuperé del karaoke del sábado che hoy comimos gracias a Tomaso Tomaso va a tener durante esta semana todas las empanadas a precio especial paga 5 lleva 6 están en más de 60 locales ubicados en Amba Pergamino Neuquén Rosario Córdoba Bariloche y San Juan hace tu pedido por Whatsapp o ingresa a Instagram arroba Tomaso pizzas ok arroba Tomaso pizzas ok che Tomaso nos mandas empanadas para el domingo paranormal nos querés tanto para mandarnos empanadas el domingo que abrimos las cámaras gracias Tomaso te queremos y llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno suban el volumen historia estreno en el aire llegó el momento subía el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de departamento maldito en primera persona esto sucedió hace un par de años yo había terminado el colegio secundario y estaba por empezar la universidad como vivía en un pueblo en el interior de la provincia de Buenos Aires no me quedó otra opción más que emigrar a la ciudad mi familia tenía las posibilidades económicas para bancarme los estudios y la vivienda me llevó como dos años encontrar un departamento amplio y cómodo ya que siempre fue muy difícil encontrar un buen alquiler en ciudad de Buenos Aires el departamento era un dos ambientes ubicado en el barrio de Boedo sobre una avenida muy transitada el edificio era muy viejo de hecho el ascensor me recordaba a la película Titanic mi departamento estaba completamente remodelado estaba muy bien pintado y amoblado con todos muebles de cedro siempre prefería estudiar de noche me acostaba a la madrugada para despertarme antes del mediodía y seguir estudiando los sucesos paranormales empezaron aproximadamente a los 15 días de haberme instalado yo siempre solía dejar la puerta del baño abierta como para que el calor de la estufa penetrara también en ese ambiente una noche de vigilia como tantas mientras leía en completo silencio escuché como abrieron con violencia la puerta del baño oí perfectamente que la agarraron del picaporte y la abrieron de par en par tanto así que quedó una marca en la pared eso no era posible porque yo la había dejado abierta aunque dudé de mí mismo porque tenía mucho me fui a acostar sin darle mayor importancia al hecho al día siguiente cuando desperté estaba tumbado en el suelo no recordé cuando me había caído pero nuevamente le eché la culpa al cansancio ese mismo día mientras preparaba el desayuno noté que la columna que estaba en la esquina del comedor tenía un manchón de humedad fui a llamar al encargado del edificio no quería que el dueño se sujetara de eso para no devolverme el dinero del depósito cuando cesara el contrato no tiene por qué haber humedad no hay ningún caño que pase por ese lugar dijo el encargado se quedó callado mirando bien la mancha pasale más pintura por encima ellos en todos volvió a decir no le pregunté nada más porque se lo veía apurado fui a comprar pintura del mismo color para que aquello no se notara pero cuando volví al departamento todos mis apuntes estaban revueltos y algunos estaban mojados como si se hubiese inundado y luego bajado el agua fui nuevamente a hablar con don abel el encargado y ahora que querés tengo mucho trabajo me dijo en un tono poco amable parece que hay una gotera en mi departamento o alguien entró sin forzar la puerta le respondí don abel tomó un martillo y subimos al noveno piso revisó todo el lugar pero no había nada ni goteras ni caños pinchados ni rastros de inundación miró la mancha y ambos notamos que se veía más oscura y más grande justo fui a comprar pintura para repasar ese lugar le dije está bien ya que estoy acá los vecinos del octavo piso se quejaron de que hace fiestas hay mucho murmullo de noche me dijo le comenté que eso era imposible ya que no tenía amigos como para hacer una fiesta a lo sumo éramos tres nerds que nos juntábamos a estudiar sin decir más se retiró esa misma noche café mediante me puse a estudiar nuevamente estaba concentrado en un libro de sociología cuando sentí que me tocaron la espalda me di vuelta pero no era nadie me levanté pensando que era mi propia cabeza la que me jugaba malas pasadas levanté la mirada hacia la columna del comedor y vi que otra vez estaba manchada y observé como una figura negra se sumergía en ella asustado agarré el celular y llamé a mi mejor amigo le quise contar lo que había visto no te escucho hay mucho murmullo me dijo yo estaba completamente solo y en mi departamento había un silencio sepulcral corté la llamada y me fui a preparar otro café para despabilarme y aclarar la cabeza y lo dejé sobre la mesa fui al baño a lavarme la cara pero cuando volví la taza estaba vacía en ese momento me di cuenta que no era mi cabeza todos esos hechos estaban conectados me fui a dormir con la cabeza tapada y la luz prendida me desperté con el sol cuando abrí los ojos vi a contraluz una silueta de un ser completamente deforme lanzó una risa y se fue corriendo rápidamente me levanté asustado me vestí y salí a la calle caminé mucho llegué hasta la calle corrientes era una librería me puse a charlar con un tipo era muy culto pero a su vez lo que yo le contaba no le sorprendía te recomiendo este libro que habla sobre portales lo agarré y volví de regreso luego de haber leído un capítulo sobre puertas al más allá se me ocurrió que la mancha de humedad era una de ellas esperé al día siguiente al mediodía cuando el sol alumbraba a pleno para romper esa columna ya que para ese entonces estaba completamente asustado y convencido de que ahí había algo le abría masazos estaba hueca por lo que no fue muy difícil adentro había una mesa estrecha y sobre ella un mechón de pelo canoso y una vela roja y otra gris que ya estaban consumidas pero lo que más miedo me dio fue una estatua de un ser deforme color negro con pico largo como de pato con manos humanas y ojos rojos medía como 10 centímetros de alto la estatua tenía salpicaduras de sangre como si alguien se hubiese cortado encima de ella me sentí muy incómodo y sofocado casi se me salió el corazón por la boca en ese momento empecé a escuchar un murmullo como si estuviera en una reunión con mucha gente pero yo seguía solo empecé a gritarle a lo que estaba ahí que me dejara en paz pero cuando dije eso el murmullo cesó y empecé a escuchar una risa que provenía de todas las direcciones quise salir corriendo para afuera pero vi como una especie de bulto negro me trababa a la puerta para que yo no saliera salí al balcón y salte al departamento vecino me disculpé pero la anciana que vivía allí estaba imperturbable escuchó toda mi historia y sin perder el semblante me respondió te puedo recomendar a alguien con voz muy dulce era tan amorosa que no pude rechazar la ayuda llamó por teléfono a otra señora Rita era su nombre cuando llegó la mujer la anciana me despidió ya estás en buenas manos ahora necesito dormir la siesta mucha suerte la señora Rita y yo entramos a mi departamento se quedó tiesa mirando la columna toda partida comenzó a respirar con dificultad pero al cabo de unos segundos ya lo hacía de manera serena yo me conecto con seres que están entre nosotros pero que no están vivos a veces estos seres son oscuros lo que tenés acá es un sello cuando un lugar se utilizó para hacer ritual una vez abandonado el lugar es obligación del líder del culto sellar de alguna forma todo lo que llamó a este plano era casi un monólogo ya que yo tenía la garganta cerrada nos acercamos a observar en detalle lo que yacía sobre la mesa yo no había visto bien pero también había fotos en blanco y negro de diferentes personas esta es una estatua de un demonio llamado Azazel a esta entidad oscura le gusta hacer bromas y bebe todo lo que tiene a su paso y atrae la humedad lo más que puede porque viene del desierto y necesita agua estas fotos pertenecen a las personas que hicieron pactos con él lo quisieron engañar para que se lleve las fotografías en lugar de sus almas por eso está enojado las palabras de la mujer parecían irritar a la entidad se empezó a escuchar esa risa horrible desde todas las direcciones se abrieron los grifos de la cocina y se escuchaban golpes en las paredes fue espantoso Rita tomó las fotos y las quemó con un encendedor que tenía en el bolsillo tomó la estatua y la enterró junto a un papel con un escrito que no alcancé a leer en una maceta llena de arena y piedras que traía con ella me encargó de manera urgente que fuera a comprar un par de cosas para reparar la pared cubrimos la maceta con cemento y cerramos la columna como pudimos al finalizar tuve una sensación de alivio profundo como si algo pesado en mi pecho hubiera salido Rita me garantizó que esa oscuridad ya no volvería a molestar me aseguró que pondría la maceta donde nadie la tocaría jamás no me pidió nada a cambio estando solo nuevamente quise agradecerle a la anciana por la ayuda cuando le toqué la puerta se acercó el encargado que estaba barriendo el pasillo y me dijo ¿a quién llamas pibe? la señora que vivía ahí lleva 10 años fallecida desde entonces ni los herederos vinieron a limpiar el lugar comprendí que no debía hacer más preguntas me tomé un par de días de los estudios para poder sacar mis cosas decidí pagar la multa por no haber cumplido el contrato de alquiler no quería seguir viviendo allí me fui con unos compañeros a alquilar a Parque Patricios cuando finalicé la carrera volví a mi pueblo y de allí me vine a vivir al exterior nunca supe qué sucedió con el departamento ni con la anciana ni con Rita me aferré a la religión y por las dudas sigo durmiendo con la luz prendida no vaya a ser cosa que vuelva a toparme con un departamento maldito esta historia es real escrita por Eugenia Sosa para la noche paranormal una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal hola Héctor buenas noches excelente la historia del policía bonaerense del otro día un día estaba sola en mi casa sentada en la cocina desde donde pude ver parte de la habitación de mis papás mientras le grababa un audio a una amiga era temprano toda la casa estaba muy iluminada porque tenía todas las ventanas abiertas incluida la habitación de mis papás en un momento mientras estaba hablando miro de reojo y vi como la habitación de mis papás se oscureció por completo no sé como si algo se posara en la puerta y su silueta tapara toda la luz que entraba por la ventana no le di pelota en el preciso momento en el que sucedió pero luego de dos minutos me quedé medio shockeada porque yo sé lo que vi me hice la boluda para no asustarme pero después de un rato se sintió raro que fue lo que pasó ahí no tenía sentido que se obstruyera la luz era obvio que había algo que había alguien casualmente en la habitación de mis papás mi perra siempre ladraba a un punto fijo precisamente la parte alta del armario siempre gruñía ladraba como si hubiera algo también miraba hacia la puerta del patio a través de la cual lo único que se ve es el paredón alto siempre ladra cuando mira ese lugar saludos me encanta la radio hay más relatos hola Héctor Rossi buenas noches soy Elías ya he contado en varias ocasiones historia voy a resumirlo el mensaje que mandé salió medio fallido pero bueno no resulta que te cuento mi tío fue viajó a México en Cancún y estuvo un par de semanas de vacaciones que le dieron el laburo dos semanas y y vinieron viste y fueron a visitar a mi casa nos dejaron souvenirs o sea regalos llaveros resulta que que estos llaveros bueno yo sentí algo raro ¿no? como uno tiene esa esa certeza de que algo tiene viste y yo lo tiré porque no la verdad que no era lindo pero sentí algo raro y lo dejé ahí y estaba mi mamá estaban ambos los dos en la pieza cuando lo tiré y mi mamá me dice ¿por qué lo tirás si sirve? bueno la cuestión es que vimos que el llavero levitó un poco y se salió volando despedido por la puerta y después mi mamá lo fue a buscar y le digo no puede ser debe ser una broma y nunca más lo vimos y resulta que mi mamá también este también tenía el llavero que le dio mi tío y también lo guardó en el cajón y desapareció es algo que nunca voy a saber explicarlo porque no me pasó esto así que bueno un abrazo grande y quería compartirlo por si a otro oyente también le ha pasado similar con un regalo de un amigo o de un familiar bueno quería compartirlo abrazo grande Héctor mi radio está buena y soy fiel oyente tuyo abrazo grande Héctor buenas noches escuchando lo que comentas en los teatros de los espíritus es verdad en mi casa suceden cosas así y muchas más soy de Salta saludos soy Marian los escucho siempre con mi esposo Ariel hola Héctor soy chofer de la línea 28 es verdad que en la ribera se ven muertos justo detrás del autódromo de Lugano Héctor soy Alberto Rodríguez de Lanús Oeste el otro día en el hospital Santoyani estando en seguridad siempre en la guardia entra un señor de negro en un box le decimos que se retire y cuando lo fuimos a buscar no había nadie Héctor buenas noches quería hacer una consulta mi mamá está soñando a mi papá que murió pero lo sueña como demacrado ojeroso pálido y él le dice que ya está cansado que no puede más que ya no quiere seguir quiere bajar los brazos quería saber qué puede significar esto un abrazo grande Héctor soy Cami mi historia es que fui a vivir a la casa de mi primera pareja cuando nació mi hija el lugar tenía mala energía allí se había suicidado mi madre la primera noche escuchamos ruidos de botellas que caían al piso y se rompían lo raro es que recién nos mudábamos y no teníamos ni un mueble ni nada solo un colchón los ruidos siguieron pero mi pareja me dijo que no tuviera miedo me separé de mi expareja él se suicidó también como su mamá vine a vivir a la casa con mi hija después de años tuve un nene producto de mi nueva relación y una noche él teniendo cuatro años estaba en su piecita mirando dibujos animados empezó a gritar de una manera muy fuerte como si le hubiese picado un bicho espantoso cuando pudimos hacer que hablara porque estaba en shock el nene nos dijo que una señora entró en su pieza se sentó a su lado le acarició la cabeza y desapareció aún dudo si fue mi ex suegra que murió en esa casa no lo sé es muy chiquito para que sepa todo lo acontecido hasta hoy a veces veo sombras gracias mi historia es real hola Héctor cómo te va buenas noches te habla Daniel González de Loma de Zamora viste creo que hablé con vos un par de veces por la radio y bueno me he mandado mensajes todo vos sabés que te querés contar una experiencia paranormal el otro día viste estaba en la casa de mi abuelo estaba modelando unas cosas así viste y le pedí a mi abuelo para pedir permiso viste para ir al baño porque es un pasillo una casa antigua y antes de entrar al baño escucho como una persona escalofriante que me dice Daniel pero te digo la verdad te juro que me ha de caer esto que te queda muy bueno el programa te mando un beso y para toda la audiencia así que bueno queridos paranormales esta historia ocurrió a unas cuadras de la cancha de San Lorenzo somos Gustavo y Daniel esto ocurrió como hace 10 años en verano un hombre se nos acercó para pedirnos un camión con escombro cuando fuimos a llevar lo pedido a la casa que estaba como 50 metros del portón alumbramos con las luces del camión y tocamos bocina en la parte de arriba de la casa se veían 3 ventanales grandes se ve que pasa una nena corriendo dijimos bueno ya nos escucharon la nena fue a avisarle así vimos 3 veces a la nena pasar de un lado al otro esperamos 20 minutos y como no salía nadie nos fuimos porque teníamos que seguir trabajando al otro día fuimos y era de día tocamos bocina salió el que nos había pedido el escombro entramos descargamos y por ahí miramos al piso de arriba donde vimos correr a la nena que se cruzaba por los ventanales no había primer piso no había ventanales le preguntamos al dueño tampoco había chicos somos bomberos voluntarios trabajamos de noche y la historia es real hola Héctor mona equipo buenas noches bueno mi historia se llama el doppelganger hace unos años atrás trabajaba en Avellaneda en un depósito para una empresa de cable y los guardias de seguridad siempre decían a la noche que ellos se engajerraban en la galita porque no querían salir a hacer la recorrida porque se escuchaban ruidos del puente grúa de los autolegadores como que se encendían o que hacían la chicharra cuando hacen marcha atrás se escuchaban muchos ruidos una vez yo trabajando buscando unos materiales que tenía que retirar con un autoelevador tenía que correr algunas cosas que estaban en el camino así que me tuve que bajar del autoelevador para poder ir a correrlo cuando me doy vuelta veo que había un compañero mío sentado en el autoelevador mirándome con una sonrisa muy muy extraña y diabólica y mirándome fijo y yo dije este me va a sacar el autoelevador con lo que me costó conseguirlo cuando voy y me acerco no había nadie deja de estar cansado me di la vuelta fui a buscar a seguir corriendo esos materiales que estaban en el camino como para poder trabajar me giro y veo que otra vez está mi compañero o lo que creía que era mi compañero parado al lado del autoelevador y en una actitud como desafiante mirándome fijo y los hombros a la altura de las orejas más o menos como una posición así de amenazante como queriendo pelear yo corro hacia donde está y no había nada cuando llegué esto lo hablé con él cuando lo vi me dijo yo estuve acá trabajando en este sector nunca fui para tu sector o casualidad que cuando comento esto otro muchacho me escucha y me dice ¿sabes que el otro día yo te vi que pasaste para allá para adelante caminando y te veías raro te veías muy raro estabas como enojado y te dije algo te iba a saludar y me miraste yo estaba en la otra punta bueno esto pasó en un depósito como dije en Avellaneda hace unos años atrás investigando bueno encontramos con otro compañero esto del doppelganger el doble fantasmagórico que tiene uno que es bastante bastante malo pero bueno son estas cositas que pasaron algunas veces unos años atrás hola Héctor quería contarte lo que me sucedió con mi abuelo Juan él era un búlgaro que emigró a la Argentina cuando tenía alrededor de 30 años formó familia en Bulgaria se separó dejando su esposa e hijos en brazos subió al barco rumbo a América llegó a Argentina formó una familia nueva y tuvo tres hijos cuando falleció mi abuelo Juan yo tenía 14 años vivía con mi mamá y mis dos hermanas el día que falleció fue mi papá junto a mi tío Antonio que era el cuñado de papá fueron hasta la puerta de mi trabajo y me contaron que el abuelo había muerto mi viejo estaba destruido me abrazó pedí permiso a mi trabajo y fuimos hasta casa para avisarle a mi mamá y hermanos la noticia obvio nos acudió a todos pasó el velorio y el entierro fue el único nieto que fue a despedirlo caí en una tristeza profunda y llanto durante un mes hasta había faltado la escuela nocturna yo cursaba tercer año y de día trabajaba una noche soñé a mi abuelo que estaba parado como en la isla de tigre de un lado del río estaba yo y del otro lado estaba él me acuerdo que había juncos y agua mientras me decía que no me preocupara que no lo llore más seguramente él donde me veía me veía sufrir y dijo que me quedara tranquilo automáticamente yo me desperté del sueño y no lo lloré más entendí que Dios lo quería en otro lugar y después con el paso del tiempo me enteré que él en su Bulgaria natal era de una familia rica llegó a estudiar y a recibirse de ingeniero agrónomo Don Juan como le decían estaría cultivando en el nuevo mundo Marcelo Acosta Héctor hoy estaba escuchando tu programa el del domingo por Spotify en el minuto 2 en adelante cuando está contando la historia la chica que es personal de salud se escucha una risa de chicos chequénlo bueno pueden ir a buscarlo todo está en mi canal de YouTube todos los programas y todas las historias centrales yo las subo a mi canal de YouTube que ustedes ya saben es arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal vayan a suscribirse si ustedes escuchan la radio y todavía no se suscribieron por favor no cuelguen ánlo es gratis y ahí te llegan avisos cada vez que subo un material nuevo programas pero también subo más contenido paranormal pueden ir a arroba trasnoche paranormal mi canal de YouTube arroba trasnoche paranormal por favor a suscribirse se los agradezco Héctor buenas noches soy Lucas vivo en la ciudad de General Roca desde el año 2009 aunque soy de Mendoza Godoy Cruz te cuento que varios de nuestra familia al volver de una fiesta atravesamos una calle oscura una zona de chacras para entrar al barrio donde de repente se nos apareció una figura humanoide con cabeza de toro o algo así giró la cabeza viendo que nuestro vehículo se acercaba notamos sus ojos color neón o algo así medio transparentes todos los que volvíamos en caravana lo vimos es realmente escalofriante al acercarse nuestro vehículo atravesó de un lado a otro la tranquera y se esfumó ojalá leas esta historia porque es real hola chicos como están soy Mari de Billingwood estaba escuchando del programa Marte 7 que yo lo veo repetido al otro día subido en Youtube el bebé que lloraba esa criatura está atrapada en su cuerpo y está poseída investiguen averigüen cuando un demonio se te mete en el cuerpo la persona queda atrapada el chico está pidiendo auxilio habla con una voz diciendo mami y después los gritos son horrorosos se me pararon todos los pelos de punta igual que lo del baby call era la respiración de algo demoníaco un espanto esos audios fueron un espanto después les voy a contar también que mi hija había comprado un teléfono nuevo hace unos años y ella estaba sola en casa y se puso a grabar en la cama ella puso a grabar para probar la calidad de la grabación del teléfono y se puso a cantar y en esos segundos que empezó hasta que se escuchó la voz de ella se escucha la voz de un hombre al lado de ella que decía es una persona como que le estaba diciendo a otro es una persona bueno en ese cuarto se escuchaban muchos ruidos antes después es como que oré una noche yo creo que se los conté bueno después no pasó más nada lástima lamento tanto que ella tuvo tanto miedo que borró la grabación me dio mucha bronca que la borrara porque era algo bueno después nunca se me ocurrió volver a grabar porque si escucho más cosas te empezás a perseguir yo sé que en esta casa hay cosas y hubo presencias de mi padrastro después de muerto y de mi mamá se los escuchó y se los vio entonces yo creo chicos que en esta casa había algo ahora ya no está medio tranquilo pero que en esta casa han pasado muchas cosas y no quiero poner a grabar porque sinceramente no tengo ganas de perseguirme después porque yo no vivo sola vivo con mi pareja y él sí siente miedo ponele no puede bañarse con la puerta abierta aunque nosotros los dos vivimos solos en esta casa porque justo está la puerta donde dormía mi mamá y mi padrastro enfrente y es como que él siente como que lo miran de ahí se siente una presencia en esa habitación así que bueno tiene que cerrar la puerta del baño para bañarse aunque esté solo en la casa porque se persigue así que no quiero grabar para que después nos tengamos que mudar bueno el programa está fabuloso como siempre Héctor ¿cómo te va? corría el año 1999 todo ya era denso se hablaba del fin del mundo ¿se acuerdan? éramos chicos estábamos jugando a los penales en el costado de mi casa la pelota se fue para el fondo de casa y cuando fuimos a buscarla había una mujer vestida toda de blanco muy brillante flotando arriba de la pelota nosotros salimos corriendo y le dijimos a mi viejita cuando ella fue la pelota había caído a un pozo ciego y gracias a ese ángel nosotros no caímos al pozo todo estaba oscuro la historia es real la mujer de blanco es otra historia de nuestro barrio es una señora que está vestida de novia y te llama cuando llegas a ella te muestra el mismísimo infierno una señora de la vuelta de mi casa fue y terminó internada en un psiquiátrico la encontraron tirada en el suelo en una especie de trance y ella misma nos contó que la mujer de blanco la llamó y cuando fue había un árbol con un agujero en él se veía fuego adentro salió una mano la agarró de la frente y le mostró un lugar con gente sufriendo y gritando había olor a azufre nosotros le creímos mucha gente cree que está loca pero para nosotros hay un portal una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres grabala en audio y enviala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres le damos la bienvenida a cintia barros ortiz es momento de disfrutar y descubrir cuáles son las propuestas de cine y series hola sin bienvenida ¿cómo estás? hola mona muchas gracias muy bien muy contenta porque hay de todo en plataformas vi que cada vez hay más y para chusmear de todo un poco sí, sí, sí el cine hoy esta semana se da una pausa pero tenemos para ver en casa un montón mucho contenido de terror como nos gusta y de suspenso sobre todo sí, vamos a comenzar claro la primera propuesta tensión y violencia acá vamos a tener en una claustrofóbica película de suspenso para ver en HBO Max se llama El frío en los huesos así la encuentran en esta plataforma del director Matías John esta película disponible en HBO reitero anótenselo porque después me vuelven a preguntar El frío en los huesos El frío en los huesos HBO Max tiene un puntaje ideal Mona tanto por parte de la crítica como por parte del público así que es lo más visto en esta plataforma un acierto total totalmente cierra por todos lados y se trata de una familia que vive en una granja aislada en el medio de la nada compuesta por una madre un padre lisiado y una hija y ellos están cenando una noche de tormenta cuando un chico que supuestamente está perdido y rumpe en su casa y les toca la puerta diciendo que su hermano está malherido y les pide ayuda la dueña de casa que por supuesto es la madre quien está a cargo de toda la familia decide ayudarlos aunque por un momento lo duda como haríamos cualquiera de nosotras y mientras tanto le pregunta al hermano de dónde vienen hacia dónde van qué es lo que le sucedió el joven parece no querer responder demasiado así que ante esta negativa se genera una situación muy tensa e inquietante porque estos forasteros ocultan algo y como cualquiera de nosotros hubiera sospechado ambos son una amenaza y pronto estalla el terror se pone muy interesante la historia es muy creepy te invita a descubrir verdades insoportables pero de todos los protagonistas ojo no se salva ni uno no se salva ninguno porque todos tienen secretos muy aterradores que te ponen china la piel a ese nivel así que en este caso todas las cosas que suceden no son tan previsibles como nosotros podemos pensar como espectadores y el relato consigue sorprendernos y atraparnos durante todo el filme y por supuesto que en esta historia no esperen fantasmas sino que va por un lado el miedo que tiene que ver con lo más oscuro de la mente humana lo que el humano puede llegar a ser desde su lugar más miserable después de HBO Max ¿qué tenemos en otra plataforma entonces? sí nos vamos a YouTube en YouTube una plataforma totalmente libre pero esta es una recomendación de Jeffrey Urbaneja un oyente fiel de la noche paranormal que nos dio a esta propuesta la casa del fin de los tiempos escuchen este título es un título del 2013 muy interesante una cinta venezolana ópera prima del director Alejandro Hidalgo y protagonizada por Rudy Rodríguez una actriz muy famosa en Venezuela Gonzalo Cubero Alejandro Mercado y Guillermo García Alvarado este film da y tiene un giro de tuerca muy interesante por eso en su país Mona superó en vistas a sexto sentido y al conjuro ah bueno es un fuego en Venezuela es un fuego en Venezuela porque además otra cosa imprime mucho suspenso y cosas de nivel y elementos no sobrenaturales así que eso encantó y la protagonista aquí es Dulce ella es una madre de familia que habita en una casa antigua y misteriosa junto a sus pequeños hijos Leopoldo Rodrigo y su esposo Juan José y corre el año 1981 muchos años para atrás y en aquel lugar esta mujer experimenta aterradores encuentros con apariciones fantasmales cosas que por supuesto no todo el mundo está preparado pero ella se lo banca y ya sea de día o de noche en la plena oscuridad tiene contacto con estas entidades que le van a advertir algo terrible una profecía que tiene que ver con su familia así que no obstante Dulce desesperada va a intentar revertir y cambiar este destino y la historia de repente se va como muchos años al futuro 30 años adelante y vamos a verla a esta protagonista envejecida regresando a su casa y con ayuda de un sacerdote tratando de explicar cuál es la situación fantasmal que la llevó a una situación muy tétrica que le ocurrió en ese intervalo de 30 años así que es una historia con muchas incógnitas que invita al espectador a descubrir y develar los secretos que están ocurriendo en esta casa bien por la propuesta cómo están atentos los oyentes paranormales y escuchan las propuestas de Sin y se suman y ellos también proponen me encanta si bueno esta película yo digo la he visto antes de traerla reitero una recomendación de Jeffrey Urbaneja que nos da esta propuesta de fantasmas y mucho contenido paranormal lo que nos gusta muy bien totalmente creo que conoce muy bien lo que a toda la comunidad de la noche paranormal les gusta así que no se la pierdan bien y en tercer lugar y para cerrar tenemos un cortometraje se llama Pip Hole es un cortometraje estadounidense de 2018 dirigido por Sharon McCrea y protagonizada por Tim Lukey y la historia nos muestra a un hombre que se despierta de una siesta en su sillón en la pantalla de su televisor se está reproduciendo un extraño espectáculo de marionetas un canal que él nunca vio que en realidad son esas imágenes que te sacan de contexto incómodas y aterradoras así que él se despierta encuentra eso en su televisor y de repente alguien llama a su puerta en plena noche media noche así que cuando mira por la mirilla se ve a sí mismo en la misma posición que él está mirando a través de esa puerta algo tan tétrico e inesperado que para cualquiera de nosotros que nos encontremos a nosotros mismos mirando a través de la puerta haciendo la misma situación que estamos haciendo del otro lado así que esta película corta de terror aquí es donde recién comienza todo no puedes decir más porque es un corto exactamente ¿cuánto dura así? dura 3 minutos 42 segundos y si bien tiene un final que para algunos puede resultar grille mona te digo que es un muy buen relato de terror que te va a quitar el sueño y que te va a hacer pensar si atender la puerta después de la medianoche ay como vino hoy Cintia Barros Ortiz para los que quieran proponer por supuesto más series cines ¿a dónde te siguen? me siguen en arroba Cintia Barros Ortiz me escriben por Instagram allí recibo todas las propuestas miro todo y la semana que viene voy a traer otra propuesta de otro oyente perfecto hasta la próxima entonces contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor qué tal buenas noches siempre escucho el programa bueno mi historia paranormal empezó cuando yo tenía 6 años vivía en Venezuela pero un pueblo muy pequeño a 5 horas de la capital como decir el interior del país y en mi casa en la casa donde nací me crié yo siempre tenía como mucho temor sentía como una presencia algo pero no he visto nada estaba muy pequeña mi mamá siempre decía como acá son cosas tuyas es tema de tu imaginación bueno un día me levanto siempre me levantaba muy temprano me levanté muy temprano en la mañana y recuerdo que había un mesón y por el mesón a través del mesón logré ver en la puerta que daba hacia el patio de la casa un hombre estaba parado allí en esa puerta con las piernas cruzadas y por la sombra se le veía hasta un sombrero me entró una crisis desperté a todos a esa hora eran como las 5 y media 6 de la mañana yo me había levantado para ir al baño bueno mi mamá me calmó tranquila son cosas de tu imaginación estás todavía aún dormida me lo creí me lo creí me lo creí le agarré más temor a la casa nunca dormí sola después de eso en esa casa jamás y mi mamá nunca me aceptó que eso fue real pasaron 8 casi 10 años cuando era adolescente mi padre se separaron y mi padre vivía en otra provincia yo fui de vacaciones y un día andábamos andábamos paseando en su auto y empezamos a hablar cosas de la casa y todo lo demás y me dice uy no en tu casa Charlie nunca me dejó dormir ese hombre el antiguo dueño que salía con un sombrero y siempre en una posición de piernas cruzadas te lo juro que sentí que me moría o sea lo que yo había visto de niña había sido real las cosas que siempre sentí como esa presencia luego de sentirme observada y el terror que después viví de saber que algo había allí que no había sido producto de imaginación eso lo constaté ya cuando tenía 15 años y la verdad que me helé luego volví cuando terminaron mis vacaciones pues le comenté a mi papá que había visto eso volví de vacaciones a mi casa y le conté a mi mamá que mi papá también había visto ese hombre y que lo atormentaba cuando mi papá vivía también en esa casa y mi mamá me dijo si Douglas yo muchas veces lo he visto pero que querías que te dijera tenía 6 años era nuestra casa no podía decirte que también yo vi ese hombre bueno por las propias averiguaciones que hice con familiares ese hombre había sido el anterior dueño de la casa había muerto creo que era un robo un poco trágico no en la casa pero al parecer seguía sintiendo la casa como suya y a veces salía y se hacía sentir bueno esa es una de mis historias paranormales los escucho siempre está muy buena la radio y bueno tengo años escuchándolo pero me daba terror hablar de esto pero bueno hoy me animé así que bueno le mando un besito y que muchos éxitos voy con Lucio que está en vivo con nosotros hola Lucio ¿cómo te va? buenas noches hola Héctor ¿todo bien? bien bien bienvenido te escuchamos bueno esta historia bueno es real me pasó a mí cuando era chiquito con mi amigo tendríamos 6, 7 años hace mucho yo calculo que fue ponerle en el 99, 2000 por ahí donde yo vivo en un pueblo muy chico la inseguridad no era un problema así que nada yo siempre iba al negocio de la mamá de mi amigo a jugar que tenía una mercería que quedaba en la esquina de la plaza principal del pueblo y al lado había una casa pegada de los mismos dueños pero los dueños nunca estaban venían una galmeca de 15 días y tenían un patio grande donde íbamos a jugar él con sus autitos y yo fanático de los superhéroes bueno entonces nada siempre jugábamos ahí nos quedábamos solos no había problema de nada una tarde una tarde estábamos jugando como siempre y en un momento yo estaba volando con mi superman volaba así y cuando lo miro él a mi amigo lo veo con la cara desencajada totalmente asustado era la cara yo nunca le había visto esa cara a mi amigo nunca me lo olvido y de hecho cuando hoy nos cruzamos hoy en día nos corramos siempre ese día y en ese momento miro para atrás para donde estaba mirando a mi amigo y vemos como una especie de hombre y lobo parado en dos patas que se agachaba y se paraba se agachaba y se separaba estaba haciendo ese movimiento arriba del techo estaba parado que locura y bueno cuando yo miro nos quedamos así los dos como re petrificados los dos nos miramos y mueve la cabeza y nos mira nos acordamos clarito y salimos corriendo al lado del negocio donde estaba la mamá de mi amigo y fuimos a decirle que había un hombre lobo imagina la madre que no nos creía absolutamente nada la primera reacción fue no creerles decían ustedes están inventando que les desea claro están locos qué pasa nosotros además estábamos preocupados por los juguetes habíamos dejado todos los juguetes los superhéroes entonces les decíamos que vaya a buscar los juguetes que vaya a buscar los juguetes y así que fue la madre y volvió con todos los juguetes como si nada pero nada esa es la historia que tengo con mi amigo que nos cruzamos muy de vez en cuando hoy en día y siempre la acordamos de esa tarde de esa tarde increíble qué bárbaro gracias Lucio por estar con nosotros hoy chau chau te mando un abrazo grande ¿vivieron algo parecido? sobre todo en el interior del país hay muchas historias de hombres lobos 11 27 84 1073 hay más historias hola buenas noches mi nombre es Jorge yo soy de Lanús les voy a contar una historia real que me pasó a mí en la casa de mi abuelo en Córdoba él tenía una casa muy antigua en la base del cerro Champaquí una casa de ocho habitaciones una construcción bastante rudimentaria con puertas con forma de arco que medían un metro setenta como mucho de alto puertas que yo me llevaba siempre puestas metía un cabezazo porque soy un poquito alto y en esta casa una noche estábamos todos cenando en el comedor y de golpe vemos que en la pared detrás de la cocina se empieza a formar una especie de figura con una mancha de humedad en el instante habrá sido cosa de cinco minutos se terminó formando la imagen de una señora parecía ¿no? una una anciana podría decirse dijimos bueno es una casa vieja humedad lo que sea esta casa tenía un depósito donde había herramientas el jeep que tenía mi abuelo y un día revisando ahí con con mi primo encontramos cuadros muy antiguos y uno de esos cuadros vemos una imagen de una señora que era exactamente igual a la mancha de humedad esa misma noche que encontramos la el cuadro igual a la mancha de humedad yo estoy acostado en mi habitación que tenía una ventanita a los pies de la cama era una habitación grande dentro de todo y yo veo una una sombra que pasa veo una persona que pasa ¿no? de pelo largo pasa para la izquierda al rato pasa para la derecha vuelve a pasar y veo que se frena y como que mira hacia adentro de la habitación yo estaba escuchando música tenía auriculares de vincha en esa época tenía un walkman y pensé bueno es mi hermana la verdad que no le presté mucha atención a los pocos segundos se escuchó una explosión afuera y al rato escucho la voz de mi hermana diciendo uy explotó el termo ella había dejado un termo ahí y el termo explotó al otro día yo le digo sí yo te vi que pasaste por ahí y te quedaste mirando me dice pero no Jorge ¿cómo que me quedé mirando? es imposible yo digo ¿por qué es imposible? pero vos ¿viste dónde está puesta esa ventana? el tema es que esa ventana que estaba a los pies de mi cama en la habitación esa ventana estaba aproximadamente a dos metros de altura yo cuando mi hermana me dijo eso fui a ver y la la ventana me quedaba por lo menos una cabeza arriba de mi cabeza así que era imposible que esa persona que yo vi que pasó tres veces por la ventana a la noche hubiese sido mi hermana siempre nos quedó la duda de qué de qué goma era eso que pasó voy a recibir a Emanuel que está en vivo hola Emanuel ¿cómo te va? ¿qué tal Héctor? buenas noches ¿cómo estás? bien bienvenido te escuchamos bien te comento un poquito te estoy hablando desde Catamarca más específicamente desde Andalgalá y bueno tanto Andalgalá como más que todo en el lugar donde yo vivo es un distrito que se llama Santa Lucía del Potrero es cuna de múltiples historias así de terror de misterio como creo que son todos los pueblitos alejados que están más o menos encallados por así decirlo en el cerro como es el caso del pueblo mío bueno no quería concentrarme tanto en una historia que a mí me pasó eso es porque nunca me tocó de ver algo así paranormal aunque sí pero no lo voy a contar en este momento sino me voy a concentrar en una historia que me la contó un amigo sucedió con el tío al que desde ahora en más lo voy a nombrar como Don Benjamín Don Benjamín era un tanto ermitaño no se lo ve por lo menos yo que tenga memoria nunca lo vi muy mucho por el pueblo se lo veía a veces caminando en la oscuridad a altas horas de la noche porque hay que tener en cuenta que del pueblo donde yo vivo al próximo pueblo hay una distancia en la cual la calle no está iluminada así que es una oscuridad terrible yo tuve la oportunidad de transitar ese camino como te conté nunca vi nada pero varias veces en la que iban algún vehículo me lo encontraba este hombre y bueno los vecinos también comentaban como que tenía sus cosas se comentaba como que leía libros de magia negra comentaron una vez que cuando falleció la esposa estaba como muy cargoso a que le sacaran una foto al cuerpo o sea en el velatorio ofrecía plata nadie se podía imaginar con tal de conseguir esa foto pero por supuesto a la persona a la que se le había ofrecido eso se negó rotundamente pero bueno voy específicamente a la historia que me la contó el sobrino una noche que nos habíamos juntado a conversar con él y me comentaba que bueno que él también tenía conocimiento de esas historias sobre su tío o sea don Benjamín pero que nunca antes había visto siendo por supuesto que su tío que nunca había visto absolutamente nada nunca había escuchado nada y eso que había veces como que se lo encontraba de golpe como dándole a entender que lo quería asustar pero él es como que ya sabía que se lo iba a encontrar así que nunca pasaba nada hasta que una tarde se junta mi amigo con otros amigos a jugar al fútbol y bueno nunca se sabía qué era esta tarde pero esa vez estaba entretenido el partido así que bueno se quedó y después se junta con los que estaban jugando tomaron una cerveza conversar y bueno hasta eso quedó la noche después bueno una cosa se va a la otra se juntaron después a jugar al truco hasta que dice bueno me voy porque mañana tengo que trabajar así que bueno disculpen pero los tengo que dejar bueno se va las calles por supuesto muy poco iluminadas en parte nada y bueno él iba lo más tranquilo hasta que en un momento me cuenta que sintió como frío me cogía la espalda así era tremendo y eso que todavía estaba con ese calor de la alegría de estar tomando de estar jugando pero sintió un frío tremendo que nunca antes había sentido sintió como se le agitaba la respiración es como que sentía que alguien lo perseguía pero o sea se daba la vuelta y por supuesto no había nada siguió avanzando hasta que en un momento dado miró al costado y vio que lo perseguía un perro de color negro ahí sintió muchísimo más temor sintió desesperación no sabía qué hacer y quería correr pero no le daban las piernas hasta que en un momento cuando quiso sintió ganas de gritar y tampoco le salía sintió una mano que le tocó la espalda en ese momento se da la vuelta y le dice tranquilo sobrino no se asuste era este famoso tío que bueno en ese momento él comprobó que se transformaba sí, sí que se transformaba ya lo había ya lo habían comprobado otras personas uno de mis tíos también como que le gustaba le gustaba transformarse le gustaba como este bromear con ese tipo de cosas de la magia y todo eso gracias Emanuel por tu historia te mando un abrazo grande saludos cuántas historias de estas en campos en el interior no solo de Argentina del mundo muchas historias de hombres que se transforman en lobos tengo más relatos no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia la noche paranormal hasta la medianoche en ciento uno cinco la pop una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal 11 27 84 1 0 7 3 voy con Estela que está en vivo Estela cómo te va buenas noches hola Héctor cómo estás buenas noches bien bienvenida bueno te escuchamos bueno mi historia la que voy a contar la verdad que yo no soy mucho de creer en estas cosas mística paranormales me da un poco de miedo y la esquivo pero esta historia que voy a contar es real debe haber sucedido hace seis años atrás bueno yo soy argentina jugenia pero viví 14 años en Chile en Santiago y una noche estaba durmiendo como todas las noches cansada quedo pero zeta hasta el otro día pero esta noche fue particular fue muy particular porque de pronto sentía como pasitos yo tengo hijos mellizos desde entonces tendrían siete años ocho años sentían pasitos y me despertaba y miraba pensaba que eran ellos y no era ninguno me levantaba y estaban durmiendo volvía de nuevo y sentía otros pasos y me despertaba y algo como que jugaba con esos ruidos esos pasos y de pronto digo bueno me voy a dormir en mi sueño profundo sentí como una presencia me despierto asustada y veo una niñita una niñita vestida de blanco pero la vi pero realmente alguien que estaba muy cerca y como estas cosas a mi no me gustan me levanto rápido y digo quien es y no veo nada no veo absolutamente a nadie y vuelvo a ir a la habitación de mis hijos y estaban durmiendo y digo bueno debe haber sido un sueño vuelvo a la cama a dormir profundamente porque así me duermo y de pronto otra vez la presencia y como que me tocaba y me despierto de nuevo veo esa niñita vestida todo de blanco me asusté y entró un frío en mi cuerpo que digo que pasa y desafío de nuevo me levanto y vuelvo a mirar y nada hasta que la última vez que me vuelvo a acostar a la cama siento otra vez la presencia y ahí dije no, ya no me acuesto y no voy a dormir y me desperté y me puse a tomar mate a hacer mi trabajo a dar vuelta a toda la casa y al otro día me llama mi hermana de Argentina y me dice Estela ¿sabes que Marcela falleció en un accidente? y yo digo no puede ser no puede ser porque justamente con Marcela que era mi vecina que hemos jugado toda la infancia y yo de ser de Jujuy me fui a estudiar a Córdoba desaparecí la veía de vez en cuando y después me fui a Chile y así pasaron los años pero tenía un recuerdo de ella y un cariño mutuo y cuando me da esa noticia le dije es Marcela la que me fue a visitar seguro que sí qué emocionante el desenlace mirá que al principio decías que no que no te gustaban estas historias pero esta es una historia linda en definitiva ¿no? linda porque me visitó una niña como la recuerdo de nuestro juego de blanco celestial y que seguramente está sentado al lado de Dios porque ha sido una excelente persona y mis más recuerdos cariños y de una amiga de la niñez de una vecina que hemos vivido tantas cosas juntas en ese pueblo sobre todo corría tan bien jugábamos al quemado a la pilladita y era imposible de alcanzarla y hoy con sus alas seguramente está ahí con con Dios sentada con todos los ángeles gracias por tu historia estela te mando un beso grande gracias a vos a ustedes también gracias por acompañarnos por estar con nosotros hay más relatos hola buenas noches ¿cómo estás? estoy escuchando la radio ahora en este momento estoy escuchando noche paranormal quería contar yo vivo en Santa Catarina a la mayor siempre me pasan cosas por ejemplo una vuelta estábamos en mi habitación la puerta estaba cerrada hasta con llave y me atraba y de la nada siento que se ve en la puerta y me doy vuelta y hay una persona arrastrándose todo el cuerpo negro con una cara roja y cuando me doy vuelta para no mirar mal siento que me respiro en la nuca en las noches siempre pasan cosas porque Santa Catarina no sé si sabés es un campo enorme bueno yo veo cosas a las noches puedo hablar con personas y nada está bueno poder contarlo Héctor ¿cómo te vas? soy nuevo escuchando la radio la historia de la chica que habló el martes 22 de agosto sobre lo que decía en la esquina de la cama había una nena me pasó lo mismo y a la vez vino con una parálisis de sueño yo la veía en la cama con un vestido blanco y con trenzas pero no se le veía la cara Héctor buenas noches soy César de Salta esta es mi historia yo tengo mi hija ya de 11 años yo vivía con mi ex señora en la casa de mi ex suegra cuando mi hija era bebé yo soñaba que en un modular siempre me aparecía una mujer petisa esa mujer me señalaba y me decía cosas que me iban a pasar realmente me pasó durante mucho tiempo no sé si fue un espectro o qué pero me auguró incluso que me iban a echar del trabajo no sé qué tipo de imaginación fue de alucinación o de entidad lo hablé con mi psicólogo y me dijo que probablemente fue estrés pero yo estoy seguro que hay algo más hola Héctor hola chicas tengo una historia para contar yo se trata de que bueno mi mamá tenía para alquilar unas piezas y un día la alquiló a una pareja de chicos que bueno trajeron un montón de cosas y se fueron no vinieron más y mi hija me llama y me cuenta que habían dejado todas las cosas de san la muerte velas todas las cosas prendidas brujería todas las cosas parecían de brujería y ella trasladó todo de ese cuarto a otro cuarto yo le pregunté por qué había pasado todo si habían alquilado ahí y no sabía por qué pero acomodó todo o sea que dejó todo en un rincón la estatua de san la muerte estuvo acomodada con las velas ahí a los costados prendida y bueno no me supo explicar porque acomodó todo de un cuarto al otro lo que sí que bueno esa noche agarramos y tiramos todo lo que había ahí afuera a la media hora todas las cosas que sacamos fuera ya no estaban más había una estatua de san la muerte grande todo lo que sí en la pieza donde dejaron todas esas cosas que está pegado a mi casa que yo ahora lo alquilo hice una habitación con un baño ahí grande todo el que alquila ahí tiene mala suerte se alquiló una pareja hubo una pareja que se separó ahí vino a alquilar un albañil que trajo su gente eran cuatro ahí cinco para dormir se peleaban el tipo terminó perdiendo las estaba haciendo tenía dos losas para hacer dos casas completas bueno el tipo se fue a trabajar a otro lado y vino pero todo el que alquila ahí tiene mala suerte algo le pasa a mí no me ha pasado nada porque yo he estado ahí pero los que vienen de afuera que alquilan ahí algo siempre les pasa yo cuento que veo que es la habitación embrujada y siempre nos reímos con mamá pero lo curioso es que mi vieja cambió todo y no es que cuando cambió todo un cuarto a otro no es que dejó todo en un rincón acomodó la estatua estaba arriba de una mesa media grande con las velas prendidas ahí al costado todo y yo le digo mamá ¿cómo tiraste todo esto afuera? y nunca me supo explicar por qué acomodó pasó todo de un cuarto al otro y por qué acomodó todo nunca nunca me supo explicar eso 11 27 84 1 0 7 3 whatsapp paranormal acordate que estoy en instagram me seguís arroba hectorlocutor ok arroba hectorlocutor ok seguime en instagram te metes ahora mira es muy probable que si me empezás a seguir ahora lo que te pido es que me mandes un mensaje si estás ahora escuchando la radio ya en la recta final de este miércoles 30 de agosto mandame un mensajito ahora primero seguime en instagram arroba hectorlocutor ok dale que te estoy esperando una vez que me seguís mandame un mensajito por inbox Héctor te sigo desde hoy sobre todo los que me están siguiendo ahora desde ahora por primera vez arroba hectorlocutor ok también me gustaría saber por instagram no para ponerlos al aire para leerlos yo me gusta leerlos mucho me gustaría saber quiénes son primeros oyentes quiénes hoy miércoles 30 de agosto de 2023 encontraron por primera vez este programa yo estoy seguro que son más de 10 los nuevos oyentes pero hago la prueba me escriben quiénes están escuchando por primera vez este programa y cuando digo eso puede ser que vos estás desde el principio desde las 9 o que vos recién pusiste la radio no sé estás manejando estás en tu casa laburando estás haciendo un zapping con la radio tradicional o estabas ahora sentado en la compu te tiró el vivo de youtube de pop radio y te sumaste o estás ahora con el teléfono y metiste un zapping ahí te apareció pop o viste alguna publicación en redes contame si vos hoy miércoles 30 de agosto de 2023 estás por primera vez escuchando este programa me lo mandas en un en un texto por instagram seguime primero en arroba héctor locutor ok y contame quién sos desde dónde me estás escuchando y cómo te enganchaste hoy por primera vez con el programa cómo llegaste a la noche paranormal me lo contás por instagram héctor locutor ok héctor locutor ok pero también producto de la de la evolución hay mucha gente que está escuchando hoy por primera vez el programa pero no en vivo están escuchando hoy por primera vez a partir de este episodio de spotify o este episodio en mi canal de youtube en arroba trasnoche paranormal bueno no importa si vos estás escuchando esto ahora por primera vez y no es miércoles 30 de agosto ya es septiembre o es otro día contémosle igual me gusta esto de ser viajero en el tiempo ¿no? de este que es mi yo del presente invitándote a vos a tu yo del futuro a que le respondas a mi yo del futuro cuando escuchaste esto que ya va a ser pasado para ese momento si estás escuchando esto por primera vez en spotify si hoy fue el primer programa paranormal que escuchás por youtube mandame también por instagram en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok un mensajito decime héctor hoy es decime que día es que fecha que hora y en que lugar estás escuchándonos estás escuchándome me lo contás por instagram héctor locutor ok héctor soy Lara y esta es mi historia esto fue en el viaje de egresados el cual fue en tandil llegamos a una quiebra o algo así como un campito en ese lugar había una vibra muy rara como pesada nos quedamos tres noches la segunda noche fue la peor estábamos todos asustados todo empezó cuando una noche salimos a buscar ramas era todo tranquilo hasta que vemos que un grupo llega asustado diciendo que habían visto algo atrás del árbol grande todos pensamos que fue algún gracioso de nuestro curso pero no a la madrugada había viento muy fuerte y en la habitación de las chicas se escuchaba una voz que venía de afuera cuestión que Alma una compañera se acerca a la ventana y vemos como una especie de figura sabemos que no era humana porque se caracterizaba por ser muy alta y flaca también tenía el pelo bastante largo Alma estaba petrificada se quedó pálida casi se desmaya cuando me fijo se veía que se alejaba hasta ahora no sabemos que era pero pensamos que era algún tipo de entidad ya que en ese lugar habían pasado más cosas esta historia es real Héctor Rossi en ciento uno cinco uno cinco la pop Héctor Rossi tiene la palabra seguí escuchando seguí escuchando la noche paranormal en ciento uno cinco la pop la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición bueno Héctor es el primer mensaje que te mando la verdad que te escucho la verdad hace muchísimo muchísimo tiempo años diría yo y la verdad que en la primera vez que me animo a mandarte un mensaje tengo demasiadas historias para contar me gustaría algún día poder hacer una llamada en vivo más hoy mismo si es posible la verdad que tengo varias historias para contar y sería un honor y un placer poder ganarme ese libro pero si no ya con que escuchen mi mensaje a mi me haría muy feliz gracias por acompañarnos todas las noches bueno menos viernes y sábado que te tomás franco pero igual escucho algún programa repetido siempre mando un abrazo enorme y los estamos escuchando hola Héctor mona si andá con el duende dale Héctor deja algo para el resto no seas tan egoísta la verdad que estuvo espectacular con los regalos pero ahora cuando la lleve a punta del este el enano le va a dar a Moxilina 500 para el dolor de garganta me parece después traigan al enano traigan al enano traigan al enano el traigan al enano soy el enano encapuchado estuve la otra noche en la casa de Héctor Rossi lo dejé con las piernas paralizadas tuvo que venir la señora para asistirlo pobrecito para Norma bienvenidos a Maquinando ¿cómo están? bien divino qué buen miércoles este la verdad me encanta que es Susana que estás mona ay querida me vine a venir al print viste lo que soy ¿cómo están? bien ¿vos? bien bien todavía no hacía mucho que no nos veíamos tu mitad de semana ¿cómo llegaste el miércoles? estoy bastante vaqueta sabes que te lo iba a decir pero eso desde que te conozco sí pero se acrecentó porque estuvo a producciones fotos de producciones no te vi vi fotos estos últimos días fotos ¿en qué andas? no entiendo ¿en qué andas? ¿anda? ¿vos en qué andas? porque lo que vi no entendí bien estoy con cosas pero es que tipo algo ilegal ¿qué es lo que estás haciendo? ¿por qué haces con esas caras? fuera de la radio estás haciendo algo raro algo raro estás haciendo fuera de la radio ya sé caras si algo raro estás haciendo porque vi fotos medio raras que no tienen explicación ¿cómo cuáles? un chongo que nadie conoce un chongo que nadie conoce una chica en bikini pero son mis producciones de fotos el chongo este es un genio cuando vos pones una foto con alguien del otro sexo y vos sos heterosexual y pones con un genio tuviste sexo no es el fotógrafo de la foto si no genio va a tener no no voy a tener y ya y tiene un chongo entonces o tenés una chonga entonces pones con una genia para que tu chonga no te cheque nada que ver ¿cómo cuando tuviste conecto y pusiste genio también a los dos días? es verdad cuando nosotros nos acostamos que fue el diciembre del año pasado hace relativamente poco no le mientas a la gente quería conocer a papá entre navidad y año nuevo un día me llega un mensaje cuatro de la mañana ¿qué onda? ¿repasamos la rutina? sí le digo sí con todo vino a mi casa con un vino magarena vino con un vino y me parece que había fumado algo que no se diga no sé si tenía novio no me dijo nada y yo no sabía y vos tampoco tenías nada yo nunca tuve novia y empezamos a hablar me cuenta esta sección maquinando no sé qué qué verso te dice vos caíste ahí yo caí quedé con medio litro de vino borracho y en un momento cuando menos me lo imaginaba estaba novia estaba practicando algo estaba hablándole al micrófono y yo me dejé estar yo me dejé llevar también mono nos dijiste no salgan salgan de acá digo bueno está bien sí está bien está bien quedan la nada quedan la nada no les crean no les crean estas fantasías a la gente por favor no es una pareja pero bueno no no es jugar con fuego en el trabajo no para noviazgo yo se lo dije mirá que nosotros no vamos a ver todos los días esto queda acá hace cuenta que fue un sueño y fue solamente esa vez no lo cuento no fue en enero de nuevo no te acordás pero se repitió le gustó no en enero sin alcohol fue ya si no me acuerdo algo significa no lo quiere decir al aire no lo quiere decir al aire bueno está bien bueno no nada que ver es un genio el fotógrafo y lo subí porque me parece un capo el chabón nada sexual ¿cuántas veces lo viste para decir que es un genio? hice 5 producciones con él ¿de cuánto tiempo? una horita no 8 horas duran las producciones es obvio que hubo algo sexual no hubo nada sexual no pasa todo por el sexo por el grande el 95% todo pasa por ahí bueno no no estás inventando está bien ¿qué pasó hoy? ¿cómo viene la mano? hoy tenemos Maquinando bien que es este programa claramente fonoterapia excelente con una chica joven me encanta 24 añitos excelente Malena que nos va a contar un problema Malena ¿estás ahí? hola Malena hola ¿cómo andan? bien ¿bien vos? bien Malena bien bien acá acá con un pequeño dilema para comentarle ay Malena ¿qué pasó? salimos sufrida sí obvio contanos todo sí estoy como muy pensativa la verdad un episodio bastante raro a ver contanos interesante bueno resulta que salgo de casa bueno iba a comprar un juguete para mi sobrino estoy caminando qué sé yo entre una juguetería y me pongo a ver ¿no? cuestión que veo un chico re lindo ya apenas lo vi me pareció re lindo re fachero mal y bueno y como ahí como queriendo sacar un tema de conversación a Río ay viste qué caro qué sé yo así hablando bla 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 me pide el Instagram esa se lo paso bueno genial yo dije bueno bien ahí y bueno nada hablamos me manda me contesta las historias qué sé yo excelente hasta acá hasta acá excelente impecable sí impecable bueno la cuestión es que me invita a salir yo digo sí bueno dale buenísimo qué sé yo vamos a tomar algo bueno vamos a tomar algo vamos a tomar unas unas birras todo bien y me dice bueno querés venir a casa yo digo bueno está bien la verdad es que yo ya iba en mente pensando en que me diga eso o sea vos ya estabas depilada todo preparado yo estaba claro exactamente tanga nueva excelente viste que dicen que cuando tenés sexo por primera vez con una mujer y está depilada ella fue la que tuvo sexo con vos no ves con ella claro me pasa siempre a mí así que no sé no sé qué decirte vos salí con mucha con láser con canje con canje de láser de hecho ya no reconozco otro tipo de vaginas solo peladas delfinas delfinas bueno contanos mal entonces estabas lista estaba lista estaba bárbara y bueno nada parecía macarudo hablamos todo bien y bueno nada obviamente que bueno fuimos a la cama la verdad que la pasé bien me gustó bien 8 o 7 puntos 8 o 7 puntos porque no fue espectacular claro no fue espectacular viste yo diría así 7 8 por ahí más o menos pero las primeras veces viste que no son siempre muy buenas después van mejorando a vos te pasé claro capaz es como que yo estaba con la vara muy alta y no sé como que no esperaba un poquito más pero bueno pero bueno para la primera vez fue aún aprobado bien claro sí además nada muy caballero qué sé yo invito qué sé yo a tomar algo y esto lo otro entonces nada es como que me compró ¿no? un poco por ahí y bueno y al otro día me levanto bueno tomamos algo así te quedaste claro me quedo me quedo la casa porque dije bueno me voy a quedar me hice un poco la pelotuda y me quedé bien a mí me gusta eso y me dice te tengo que contar algo ya me dio dolor de desahumado ya me dio la paz te pusiste nerviosa Male me puse re nerviosa porque yo digo este chabón qué me va a decir o sea no entendía bueno me dice no te pongas nerviosa no es nada raro ¿no? bueno me dice tengo un cuarto tengo un cuarto secreto que en general no se lo muestro a nadie que era Batman claro la batida yo soy Batman claro ahí tenía la capa la capa dice claro no da miedo o puede ser algo erótico claro la gente tiene cuartos eróticos claro lo imaginé eso sí yo también sí claro sí 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 bueno yo pensé un montón de cosas cuestión que abre la puerta de este cuarto misterioso mágico y estaba todo lleno de juguetes robotitos autos ah pero juguete de chico pensé juguetes sexuales juguete de chico no 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 este qué sé yo Dragon Ball era Guillermandino era Guillermandino colecciona sí ay no qué feo todas las cosas sí 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 no no te la rebaja y vos cortada ahí viendo el Dragon Ball Z ¿sabes lo que cuestan esos muñecos? sí bueno eran caros eran caros para mí eran caros porque estaban todos acomodados o sea estaba todo pensado el cuarto para poner esos muñecos como como virgen a los 40 claro una onda así total con las vitrinas todo acomodadito adentro de la caja pero a mí no me parece que no resta nada para mí eso si vos la performance sexual fue buena algo dice de vos ¿qué? que tengas un cuarto de juguetes entero soltero claro si no es raro ¿por qué secreto? ¿por qué no lo mostraste? es la puerta abierta del departamento te puede dar vergüenza capaz la primera sitio igual qué arriesgado yo no lo hubiera mostrado yo tengo el mismo cuarto yo no lo muestro el secreto pero de tortugas ninjas como muñecos de Gisman muñecos de Gisman tengo toda la colección es que sí el príncipe Adam sí ¿y vos qué resolviste ahí Male? dijiste ay qué lindo ay qué feo ¿cuál fue tu reacción? impactada vos quedé impactada te puchereó cuando viste eso fue como en el momento le dije ay qué lindo como si le acercaras un limón a la mulba se te baja sí sí total total fue como que se cerró completamente sí pero no yo le dije sí qué lindo bueno genial qué sé yo hablamos dos tres palabras más y bueno nada me tengo que ir a jugar al fútbol le dijiste claro sí me voy a jugar un picadito me voy a jugar con la Barbie y vuelvo bueno ¿y cuál es tu duda? si seguir viéndolo o no sí sí porque es raro a la vez la pasé bien me gustó hablar el sexo todo estuvo estuvo bien pero la escena de abrir y ver todo esto te lo quiero decir en la cara Malena porque no no me gusta porque corteselo te lo voy a decir en el oído en el oído creo que estás representando a un montón de perdónenme chicas no quiero llamar chílulo de mujeres complicadas loco el chabón te invitó a la casa la pasaste espectacular él te está abriendo el corazón mostrándote su hobby y vos para vos eso resta pero me estás diciendo que lo otro estuvo bueno pará no me parece que son ya no es ser exigente es cercenar al otro si al otro si al pibe le gustan los muñequitos ¿qué tiene de malo? pero no es que tenía un muñequito en una vitrina tenía un cuarto de muñequitos y si él puede tener un cuarto de muñeco lo bancar él no lo tiene que pagar ¿qué tiene de malo? pero es un hobby raro pero no están prejugando te identifica un poco quién sos capaz tenés complejo de Peter Pan capaz bueno es una bandera roja es para decir che qué onda una bandera roja es pasarla mal en la primera cita para mí no sé para mí los muñecos no restan nada lo digo en serio la mona está muy pensativa quiero saber qué piensa no que a mí me parece que es un tanto obsesivo lo veo del lado psicológico por ahí claro y entonces si a vos te hace bandera por más que al resto no le haga bandera diga aguante la colección de Peter Pan de Dragon Ball Z de He-Man de lo que vos quieras si a ella no le cabe no es cortarlo del todo pero ir como aflojando 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 y bueno si vos intuición intuición femenina si ustedes quieren ser les puedo dar un secreto como hombre si ustedes realmente quieren saber si el tipo es un obsesivo o no anda de nuevo pedile pasar al cuarto entrar con un bate de béisbol y hacerle mierda a los muñecos si el chabón reacciona mal no es ahí para o que diga me regalás uno porque viste que no quiere que le toque nada me regalás ¿puedo abrir esa tortuga anilla? ahí en la reacción vas a ver la realidad eso eso hace eso vale hace eso claro eso lo pensé digo decirle ay ¿sabés que me gusta ese muñeco lo puedo agarrar o algo? digo ver esa reacción pongámoslos a prueba me gusta pongámoslos a prueba bueno contanos después qué pasa igual vamos a abrir los teléfonos para que opine la gente ¿te parece Malena? dale joya buenísimo bueno éxito te mandamos un beso gracias por tu historia te queremos creo que son demasiado exageradas pero habría que darle una segunda oportunidad para mí al pibe si yo le pondría prueba pero como un juego lo que yo he mene me gusta chau chau ¿sabés que me gusta chau chau